Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos, esto es el Lunes No Puedo, estamos ajustando detalles técnicos. Decime, Gillo. Un poco más, a ver. Ay, que el tipo viene del cómico. ¿De dónde que venís? De la G.S., pará. No, subí ese. Está fuerte, loco. Ahí, 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 bajó un toque ese. Ahí estoy, perfecto. Está muy fuerte, Gillo. ¿Lo podés bajar? Pará, boludo. ¿Sabés qué estoy haciendo? Estoy mandando a... A mi papá. A los diferentes grupos. ¿Tu papá no murió? Yo le mandé. Ay, sí, me olvidé. Me había olvidado que me vino. Le mandé a mi mamá, pero no... Tampoco, ¿no? Ay, me mandé una de esas ahora en el día de este... Ya, arranquemos con esto. Dale, contalo. Ahí, ahí, estaba en el teatro. Le digo, y... Para el teatro, ¿en qué contexto? Estábamos en maquillaje. ¿Día de la madre? Claro. Le digo, y, ¿hacen algo? ¿Con tu nena? ¿Van con mamá? ¿Van con la abuela? No, no. Ya, la llamá a la mamá. No, no, mamá falleció. Ah, bueno. Siempre hay una cuija por ahí cerca. Ah. Sí, sí, falleció hace un mes. Ah. Ah, listo, ahí va. Está un poco fresco. Le digo, ah, estoy dando de larga distancia. No hay humor negro un mes de... Remataste con humor. Y, bueno, ya estaba metido hasta acá. Hundo todo. No, está bien, está bien. Ya estaba hasta los huevos. Le estoy mandando a todos mis grupos... Qué lindo, boludo, esa metáfora. Sí. A todos mis grupos le estoy mandando que estamos acá. Les mando el link de Conexion. ¿Cuántos grupos tenés? Bastantes grupos. Muchos. Sí. Basta con los grupos. Tripa, te amo. Por primera vez estamos de acuerdo. A ver, hablemos de eso un poquito. ¿Sabés qué? Necesito una tablet. ¿Una tablet? Yo tenía el otro día una tablet. No, no, quedate con esa. ¿Eres esta? Ah, hay dos. Las casas de electrodomésticos no estarían vendiendo por algunas situaciones, pero... No sabemos por qué. No sabemos por qué, pero... No, para chequear acá YouTube el chat el otro día, charlé mucho con el chat de YouTube. Sí, sí, lindo el chat. Y no va a qué. Encontré cosas maravillosas. ¿A quién encontraste? No, encontré gente muy hermosa que nos escucha y nos mira. Me encanta. Y eso me hizo bien al alma. Y ¿sabés qué? Todo lo que te hace bien al alma tenés que repetirlo. Hay que abrazarlo. Hay que abrazarlo. ¿Cómo estás, viejo, vos? Bien, estoy muy contenta. ¿Cómo te fue con ramen? Uf. La rompiste. Vi imágenes, fue espectacular. Tuvimos dos fechas en una semana que eso ya es un montonazo. Sí. Hicimos el Vorterix, que teloneamos a The Warning, que es una banda mexicana de tres pendejas que la rompen, que no tienen... tienen menos de 23 años. Tocan metal como si tocase metal hace 30 años. Es más, el manager, el tour manager de ellas que ahora arranca una gira por Inglaterra es el tour manager de Muse, para que te des una idea. Muse, que le dicen. Lo durosas que son. Bueno, tocamos con ellas, el Vorterix ha estallado y después tocamos en el AGS. En la Argentina Game Show. Parece que a Gillo no le cabió ni media porque es bastante pussy y no le gusta el rock. Pusilánime, pusilánime. ¿No te gustó? No, me encantó el show. Lo que pasa es que... O vos estuviste en el show. Yo estuve en la Argentina Game Show durante los cuatro días que se lleva a cabo en Costa Salguero, explicaba todo. Donde tocan un montón de bandas musicales, tocaron un montón de artistas, entre ellos Ramen. Pasó Neopistea, estuvo Ferpa. Sí. Estuvo Litquila. Se va perdiendo Gillo, lo vamos escuchando cada vez más. También porque empezaste a hablar de buena banda y después vas como... Le estaba bajando yo. Entonces te van bajando. Son bravos. Te vas yendo en fade. No, es Ana que no me deja hablar a mí. Dijiste Ramen y ahí empezaron a bajar. Claro. Porque no. Pepe Lacunza, saludas de México. Pepe. Pepe. Pepe Pista. A los a Pepe, a México, me pasó con Alemania. Mirá vos. Che, ¿y están bien ustedes? ¿Están contentos con eso? ¿Los qué? ¿Los mexicanos? ¿Los mexicanos? No, apriétalo a Alemania. ¿No sos más mexicanos? No, no. Yo ahora ya se me pasó. Es una vez cada tres meses puede hacerlo. Ah, ok, ok. Entiendo, entiendo. Escuchá, aprovechá para decirle a la gente que está mirando en este momento dónde encuentra Ramen. A Ramen la encontramos en YouTube como Ramen Música y en Instagram, arroba Ramen Música. Gabriel Leopardi dice aguante Ramen. Puedes decir. Eh, Gaby. Beso grande, papá. Te amo, Gaby. ¿Puedes decir algo de Ramen? Sí, lo que necesitas. Me encantó el show de Ana, la rompen toda, me gustó mucho, pero pasó algo que no sé si está bueno contarlo o no. Contalo. Son situaciones que no están buenas para el público, nosotros estábamos ahí esperando. Ni Celine Dion te hace esperar tanto. ¡No! Te lo digo de verdad. ¡Gravísima denuncia! Está llegando Ramen, ya viene Ramen, en un ratito viene Ramen, estábamos todos ahí esperando Ramen, te daba acá el sol. La verdad que no sé por qué ustedes los artistas... ¿Vos te vas a dedicar a desfenestrarme constantemente? No, acabo de decir que fue espectacular el show, que me encantó, que fue increíble, que la rompen toda. Y llegó Ramen y se te voló toda la peluca. Mirá el viejo, mirá el viejo ahí. Uy, eso es en el Vorterix, loco, eso estuvo increíble. Mirá el viejo rompiéndola en el Vorterix con Ramen, que la verdad, sinceramente les digo, no es porque la ame al viejo este, sino porque la rompe toda. Buena banda, ¿eh? No, buena banda, buenaza, tiene unos temas que te cae el culo, se te vuela la peluca, peluca que tiene bien puesta el viejo ahí, mirá. Y ahí me la pegué con Der Maglox. Con Der Maglox. Con Der Maglox y nada. A ver, misina. Bueno, ¿y qué te pasó? ¿Por qué me odiás tanto? No, porque... ¿Me envidiás, no? ¿Vos querés estar ahí arriba cantando igual que yo? Este careo me parece que es... ¿Querés estar ahí? Escuchen. Este careo me parece que es no solamente bueno, sino necesario. A ver, ¿qué pasa, Chillo? Contáme, porque la estás dilatando demasiado. Yo no tengo anteojos. No, primero, me molestó que me hagas esperar mucho. A mí y a la gente, el público, estaba ahí, ¿por qué no sale Ana de Vin? ¿Por qué no sale Ana de Vin? ¿Quién rame en la... O sea... Salí. No, pero fuera de joda le pregunto a los artistas ¿por qué nos tienen que hacer esperar media hora? La chica que estaba... Pero yo no fui, fui la persona que nos puso en la grilla y salimos a la hora que nos dijeron que teníamos que salir. Estaba Federiquita, que era la host de la República de Tucumán también. Mirá, beso. Está llegando. Ya viene. Ya no sabe qué decir. Y después... Y después... ¿Qué? A ver, ¿qué pasó? Y después, Tuku, esto me duele. No la puedo mirar a los ojos, estoy muy mal. Bueno, mirá la cámara. ¿Estoy dolido en serio? ¿Estoy dolido en serio? Es que, para un segundo. Ustedes no lo conocen. Puta que lo parió. No, no te calenté. Gillo... ¿Está enojado? Gillo fue productor de un programa que hacíamos en Telefe durante mucho tiempo. Yo lo fui conociendo de a poco. Lo conocimos en camarines como nosotros. Es un tipo muy, muy sensible. Ah, con razón. Muy sensible. Entonces, tiene un descargo que hacer. Pero se hace el macho en la sensibilidad. Bueno, sí, eso puede ser también. No dejes, está mal. ¿Qué le hiciste? A ver, contame, Gillo. ¿Qué más pasó? Me quedé escuchando la banda. Me encantó. La rompen. Olé, olé, olé. Ramen, ramen. Cantaba yo con la gente. El público me empezó así. Y después, en un momento, empecé la odisea de las pulseras. Que odio en los eventos. Sí, es eso. Para todo tenés que tener pulseras. Amor, pero vos tenías el VIP. No te hagas el detenido. Yo tenía VIP, pero tenés VIP, recontra VIP, súper mega VIP y tenés un montón. Y quise verla a Ana y traté de buscarla. O sea, llego hasta la parte de atrás del escenario, que es para pocos. Y cuando voy detrás del escenario. Ya vas a tener tu momento. Esto es como el debate presidencial, banca. Había una carpa donde hay cáteres, están los artistas, les artistas. Están todos ahí, que hablan entre ellos su mundo. Y yo le digo al chico, ¿puedo hablar con Ana? Le quiero saludar. Yo soy parte del programa que hacemos con Ana. No sé qué. No somos amigos todavía, pero estamos empezando una relación. Y me dice, no, Ana está en una reunión. Ana no habla. Y tengo la foto. Te saqué la foto. Ahora se le dio a pasar a la producción. ¿Sacó foto? Está loca. Mandé al grupo. Y yo, vos sos re tóxico. No, saludé a todo el mundo. Saludé a los chicos de HCM. ¿No saludaste a Chillo? No me saludó. A mí nadie me vino a saludar. Pero no podía pasar. Él no podía pasar. Para yo vi la foto de Chillo. Perdón, perdón. Yo voy a decir algo. Cuando terminó el show, me vinieron a saludar toda la gente de Hello Latam, que estaban ahí. En el VIP me vinieron a saludar. Nos sacamos una foto, charlamos, la pasamos muy bien. A mí nunca me vino a saludar Chillo. ¿Podemos decir que hay un sector etario de VIP, VIP, VIP dentro de Hello Latam? Y a él lo pusieron en el VIP más trucho y después había más VIPs. ¿Sabes qué pasa? Eso le pasa por lengudo. No, no. ¡Oh, lenguado! Le tiró de dos. Esto es contra los bajitos. Porque yo hacía Ana. Ana y Ana no me veía. Claro, lo que pasa es que yo mido. Sus dos metros. ¿Cuánto mido más que Chillo? 20 centímetros. ¿Cuánto medís vos? 35. 1.78. 1.67. Bueno, mirá. Son 20. Por eso me discriminó, Tucu. Y vos como responsable de este programa te deberías hacer cargo de que alguien que forma parte de un mismo grupo no te saluda. Mirá, ahí está la foto. Ahí está la foto. ¡Mirá! Esta es la foto. La vamos a explicar. Mirá, boludo. A ver, ¿podemos chupar ahí un poquito? ¿Te puedo hacer un zoom? Sí. Mirá. A ver si decía y se podía chupar. Ay, estaba reunida con gente de México, no sé qué, me dijo. Mirá. Sí, estaba reunida con... Atención. Esta es la situación. Este es el VIP. Un capo de México. Ahí está, el viejo de Vin. Esto es post-show, por supuesto, ¿no? Estoy con la banda charlando. Está bien, está bien. Pará, pará. Yo estoy describiéndolo. Y al lado del refrigerio estaba. Sí, Ana, Ana. Odio a los vocalistas, loco. Pero vos no entendés que... Pará, pará, pará. Pará, pará. Pará, pará. Pará, pará. Si vos me gritás... Pará, Gillo. Si vos me gritás desde lejos, tenés que entender que yo soy hipoacúzico. Hipoacúzico. Entonces no te voy a escuchar nunca. Y fijiste que no me veías. Tocarme el hombro y decirme, Anita, ¿cómo estás? Y si no podía llegar, tenía 20 personas de seguridad. Y si querías ahí, me ibas. Me tocabas el hombro y yo me daba vuelta y te besaba porque era lo que querías. La próxima vez tirale cosas. ¿Sabés qué querías, Gillo? Un beso. Un beso. El chat se está pronunciando, Gillo. Se pueden dar un beso ahora. Y lo voy a leer. Si no estás de acuerdo conmigo, no lo leas. El chat se está pronunciando y lo voy a leer. Javier dice, jajajajaja. Jejejeje. Qué pesada la Gillo. Rappen la rompe toda. Un poco sí, Gillo. Javier, cuando quieras. Pero vos querías ser el protagonista. Espero en el próximo recital de ramen. No, pero ni los rolling se mueven, boludo, con tanta seguridad. A favor de Gillo, si yo, por ejemplo, estoy con un artista que conozco hace poquito y que lo empiezo a admirar y que me cae bien y que todo, pongámosle mollo, ¿no? Tenemos un programa, mollo, me tira buena onda durante el programa. Dos, tres, cuatro, cinco, lunes, seis, un miércoles de por medio. Hay buena onda, hay charla, no sé qué. Yo voy a un recital de dividido y le hago, eh, mollo, mollo. Y mollo no me da bola, yo me pongo mal. Viste, boludo, gracias. Vos sos un mollo. Ah, pensé que hablás de Omar, mollo. No, Ricardo, sí, vos. Ricardo. Ah, ok. Bueno, bueno, también podés ser los dos mollos. No, no, no. Gracias, eh, por ponerte en mi lugar. Nadie se pone en mi lugar, boludo. Y bueno, te pido mis disculpas. No te vi, no te vi. No es todo tan literal, boludo. No es todo tan literal, Felipe. Pero no literalices, no todos los vocalistas somos así. Perdón a los vocalistas. Algunos no les damos bola, aunque los escuchen. Arre. Yo ayer lo saludé al tripa porque nos encontramos en un recital y no me reconocí. No, pero era muy lejos. Pero estaba muy lejos y yo le dije, eh, Germán, tripa. Le dije, Germán me hizo. Es como si fuese un viejo loco. Después le tuve que mandar un mensaje y le dije, pelotuda, soy yo. Le mandó una buena foto. Pero escúchame, yo ayer me reivindiqué porque nosotros, yo tuve un momento en que la gente nos gritaba cosas muy positivas y muy negativas con Mambrú y ayer me reivindiqué. A ver, me gusta esto. Nosotros con los Mambrú, no empeces a hablar de Mambrú, te lo pido, por favor, Shishoy. ¿A mí? Sí. ¿A mí me habla? Sí, a vos te habla. A vos te habla. Ay, boludo. ¿Querés comentar ahí taca-taca? No, 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 no. No sabía, boludo, que era patrimonio cultural de la Argentina, boludo, Mambrú. Ay, Dios mío, Shishoy se va a ganar una recontra culiada a nadie. Mal, mal, porque además le vamos a dar los dos. Dos juntos le vamos a dar. Cuando llegaste te dije qué rico perfume, te di un beso, te admiro, te dije. Pero acá arriba te pone picante. No, pero parece que no se puede opinar de Mambrú. No, no se puede opinar de Mambrú. ¿Qué está mirando Jero? ¿Está mirando Jero de España? Seguramente, seguramente, porque le mandé el link al grupo que tenemos con Mambrú. Sí, uno por lo menos. Escuchame. Bueno, a ver, sí. Bueno, estábamos, los Mambrú habíamos recién salido del reality y nos invitan a ver a Joe Satriani. Sí. Satriani, el 3G, venían tres violas gigantescas. Uno era Satriani en el Luna Park. Estaba todo lleno el Luna Park. ¿Qué hacíamos los Mambrú en esa época? No sé. Entrábamos a último momento con 25 seguridades como para que nadie se dé cuenta. Ay, no. Entonces entramos a un lugar donde había puro rockero. Claro. Y el chiflido. No, claro. El chiflido y el puteo más chiquito. No, güey. Amigo, no. Gigantesco. Entonces estábamos así y... Apichonado. Tocaba un tema Satriani y cortaba y decía... Pudo, pudo. Seguían gritando entre tema y tema, ¿entendés? Ah, los odiaban. Largo, largo. Bueno, terminó y dije... Pensaron en irse en algún momento, charlaron y dijeron, chen, vámonos de acá. No, estábamos primera fila. O sea, Satriani lo teníamos ahí y lo... ¿La pagaron la entrada? No. ¿No? Mambrú no pagaba, papá. No pagamos. No. Es Mambrú. Y bueno, y ayer fui a ver a Evanes. Adelá. Invitado por Amazon, como nos invitó acá. Beso grande. Ay, gracias Amazon. Sí. Tampoco pagaron nada. Amazon Musicano. No, pero... Chicos, paguen una... Chicos, a mí es la primera vez que me invitan a un recital y justo fue el de Evanescence y la verdad que estoy súper contenta porque la pasamos muy bien. La pasamos bomba. Teníamos un bip, morfamos, escabeamos, la pasamos bomba. ¿Y por qué te reivindicaste? Porque ayer, grabando los contenidos para Amazon Music, salgo y me reconoce la gente del campo. Sí. Tripa, 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 buena onda. Bien. Entonces... Pegó la vuelta, digamos. Me reivindiqué en una banda de New Metal. Bien. Ahí y me gritaron, buena onda, gracias, quiero agradecer a todo el público que me gritó mi ovacio, ¿no? Sí. Antes de Evanescence. Y ella es testigo. Sí, sí, lo ovacionaron. Y ella fue una de las que me gritó. Claro. Yo le grité. Y yo hice así, como, hola, hola. No eran del SUTEP. Los viejos estaban famosos. ¿Eh? No eran del SUTEP, digo, ¿no? Del sindicato de... Sindicato de extras. De extras de... SUTEP. SUTEP. Sindicato de extras. No. Te lo mereces, tripa, entonces. Me lo merezco. Me lo merezco. Está bien, porque da la vuelta como, no sé, desacados. Envidiosa. Y eso es que es más como consumo irónico. Me voy a... Y entonces... Me voy a pegar una calcomanía. Acabas de tirar a desacados. Desacados. ¿Escuchaste alguna vez? Sí. Desacados, boludo. ¿Cómo escuchaste alguna vez? Para un poco, no te fendas, boludo. Boludo, desacados. Resacados. No has cambiado, no has cambiado las toallas del lavabo. No has cambiado, no has cambiado. ¿Qué es eso? Desacados. Nosotros que escuchábamos buena música, capaz que no... No, eso no lo tenemos. Oh, está partiendo desacados. ¿Qué es la de la vida de desacados hoy? Y hace que atrante shows en la bizarra, en esa... Esos... Llamémoslo, llamémoslo desacados. ¿Puede ser? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ya me dicen sí de una y no me amas. Para desacados estaba al nivel de... Déjame, déjame... ¿Cómo se llamaba esa banda? Vilma Palma. Vilma Palma. Sí, para ti. Voy a buscar en... De vampiros. En Spotify, a desacados. Escuchá. Quiero decir dos cosas. Ah, la primera. ¿De desacados es? Sí, desacados como TH. TH. Escuchá, viejo. Dos cosas tengo para decir. La primera, A. Me mato. Más de lo que te imagino. En Ecuador... La rompen. Vilma Palma, en Ecuador... Son los de Stone. Me voy para Ecuador ahora. Bueno, Vilma Palma, en Ecuador... A toda la gente de Ecuador. Vilma Palma, en Ecuador, tiene noche de tributo a Vilma Palma. Lo vi en mis propios ojos en Quito. Mira. Es increíble lo que sucede. Bueno, yo me acuerdo una nota de los Vilma Palma, en los 90, que decían así. Somos más grandes que los Guns N' Roses. Tomá. Y a partir de ahí dije, oh, chau. Oh, chau, amigo. Está bloqueado forever. Qué raro, sí. ¿Por qué estás sacado de contesto? Estás desacado. Estás desacado. Estás desacado de contesto. Desacado cantaba... Ritmo de la noche. ¡Ese! ¡Eso! Desacado. Tenía un alto, un buen grillo. El ritmo de la noche ya está aquí, llegó para quedarse y no se va a ir. El ritmo de la noche no es happy how, no es happy how, no es igual a nada. No, pará. Tiene hitazos. Más de lo que te imaginas, bikini de lunares amarillos. No, esos son los Vilma. Eso es Vilma Palma. No, pará. Nico, pongamos algún desacado. No, ya sé. Más de lo que te imaginas. Me estoy portando mal y te fascina. Y, eh, y, eh. Oh, oh, oh. Obvio, chicos, desacado. ¿Vos no? Muy bien. No, no lo tenía. Una bikini a lunares amarillos. No, pero esa era de la... Esa era de otra banda. Acá dice que son de ellos. No, no, es una... No, no, es un cover de un tema yankee, en realidad. Es norteamericano. Escucha. Tiene whatsapp, tini, tini, wini. Tini, wini. Pero bueno, eh, desacados. Mirá, ahí está desacados. Ahí está. Este es el look de desacados. Era espectacular. Estamos por escuchar Ritmo de la Noche. Un clásico de desacados que sonaba, obviamente, en el programa Ritmo de la Noche de Marcelo T. Marcelo Tinelli. Marcelo T de Alvear. Marcelo T de Alvear. A ver. ¿Sale? Vamos a pedir. Un pedacito, muy cortito. Esto. Del verano. Esto duraba siete minutos esta intro. Sí. Tema del verano. No, perdón, pero no me gusta, ¿eh? ¿Qué no te gusta? Pará, dejálo, dejálo como fluir. Sos prejuicioso. ¿Pero qué tiene? No, pero no. ¿Qué se hace el pendejo? Si lo habrá visto esta ocasión. No, perdón, ¿qué? Ah, te meto con miedo. ¿Escuchá? Me gusta el grillo más. Había como una arenga. No la arenga, sino despedazado por mil partes, sino una arenga. Arenga. Claro. Con la banda también. Ya va a arrancar, ¿eh? No, no. Esto es así. 15 minutos será. Pero confunde Ana también, ¿eh? Esto se llamaba marcha antes. Claro. Esta era la famosa marcha. Acá Juan Milestone dice, a veces gano, a veces no. Versión ramen. Piden la versión de ramen. Piden la versión de a veces. No debemos hacerla. Guarda, ¿eh? Ojo, ¿eh? Podemos hacerla. Ya he cantado. Siempre ella sabe lo que me gusta y me hace cantar temas que me divierten. Así que... Acá la Luchi dice que vuelva a Mambrú. Pide gente de Mambrú. No, pará, Luchi. Pedí otra cosa. Estamos en eso. Yo ayer pensaba, mientras veía... No sé por qué pensaba. Esta hora se me volvió ese pensamiento que tuve. A ver, a ver. ¿Vos deberías tener una banda tuya con tus temas? Ahí tenés. Vanco. Debería. Debería. Estamos en eso. Vamos. Tripa. Tengo... Esto es así. ¿Qué? ¿Les gustan las cosas bizarras? Sí. Tenemos cosas bizarras. Pará, ¿te puedo decir una cosa? Sí. ¿Lo querés buscar? Sí, obvio. Yo me mato, no sabía de esto. Nico, ¿cómo le buscamos? Yo ahora voy a buscarle... No, 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 Nico. Porque tenés que poner tributo a Rodrigo. No. Versión rock por CAE. Tripa y artistas. Perfecto. Yo te quiero decir una cosa antes que la escuchemos y antes que vos cuentes la historia. La tengo en mis favoritos de Spotify. Mirá. Y una vez lo subí, ¿te conocés? Lo subí ahí y te dije, escuchando, es increíble la versión. Mirá. Esto es así. Quiero, quiero, quiero escucharlo. Un día me llama... Esto fue post-Mambrú. A ver. Pero muy poquito, hacía poco. Y yo estaba tratando de buscar mi vuelta. Claro. Yo no quería hacer temas de Mambrú, quería dedicarme a lo que me gustaba, que era el rock and roll. Y en el medio aparece CAE. Te recuerdo en mi sueño. ¡Ahí está, mirá! Pará, no lo pongamos todavía. Pará, lo ponemos... Lo cuento, lo cuento. Me llama por teléfono y dice, Tripa, estoy armando como si fuera una gira de cantantes. ¡Uy, qué bueno! Un disco tributo a Rodrigo, pero versión rock. Espectacular. La tuya es muy Bon Jovi. Le digo, bueno, me encanta, porque Rodrigo, Bon Jovi... En ese momento no pensaba mucho. Rodrigo y Bon Jovi no tienen un culo que ver, pero vamos a probar. Y creo esto. Pero seguramente estaba muy de moda Rodrigo en esa época. ¿Ron Jovi? Sí. Estaba, estaba de moda. Escuchá. La concha de mi madre. Escuchá, Erban. No, pará, es que esto sigue... Estás llamando Beatriz Olave, tú, que enojada. Se empezó el placer, fue lo mejor del amor, lo que he vivido contigo, para matarnos en un cuarto de hotel, que dice suave al oído, con que he podido arrancar tu corazón de corazón, que he podido alejarme de ti, que he podido alejarme de ti, que he podido alejarme y nos anima a todo. ¿Qué hubieras cambiado? ¿Te puedo preguntar qué hubieras cambiado de esto que hiciste, de este tema? Al cantante. No lo debería haber hecho. ¿Por qué no? Y no, porque... ¿Cómo se llama ese tema? Fue lo mejor del amor. ¿Lo mejor del amor? Lo mejor del amor, me parece. ¿Por qué no? Porque hay que respetar ciertos estilos, cierta... Y Rodrigo, había que respetarlo y no... No hay que tocar todas las aristas, digamos. No hay que hacer de todo. Claro. Che, ¿pueden hacer después, en un ratito, un tema de Vanessence en un rato? Sí. ¿Se animan ustedes o no? Sí, podemos. Yo me quedé remanija porque la cantante de Vanessence es como una eminencia dentro de las cantantes, porque tiene una... Eminescence. Eminescence. Tiene una técnica muy zarpada, ¿no es cierto, Harold? Sí. Sí, es una técnica rara porque para los cantantes es como muy tensa, canta para arriba, pero ella mantiene siempre... Perfecta. En un cala, no hace... Es espectacular, una bandota tremenda. O sea, salió en el 2000, el primer disco. Sí. Este, nosotros salimos en el 2002, así que yo escuchaba eso antes de lo que puedo decir. Bien. Escucha. Sí, fanáticos. ¿Vieron, les hago esta pregunta, ¿vieron gente sola en el recital? Eh, sí. ¿Ubican? Sí. ¿Alguna vez fueron solos a un recital? Sí. Sí, mil veces. Hay cosas que hacen solos, hay cosas que hacen solos. Ir al cine. Bien, te banco. Me gusta ir al cine. Soy de Tutin. ¿Saben quién más? Dieguito Ramos, le mandamos un beso grande, amigo nuestro. Eh, Diego va solo al cine, compra un balde de pochoclo dulce, literal. Uno salado. Uno salado. Se sienta, se baja los dos baldes. No. Una de pedo se debe tirar después, no le gustan los católicos, le mandamos un beso. Pero, eh, va siempre solo al cine. Banco la gente que va sola al cine. Me gusta ir solo al cine, me gusta. Bien. ¿Mucha película tenés vista solo? Tengo muchas películas vistas solo. ¿Alguna que te acuerdes? Eh, uh, qué sé yo. No, de terror me gusta ir a ver, porque en general, como que son más aburridos. ¿Las exorcistas? O las de superhéroes, me gusta ir a verlo solo porque sé que a mi mujer no le gusta, a mi hija se embola, entonces yo voy y veo a todos. Sí, esas hay que verlas grandes, grandes, ¿viste? Yo estoy en la misma que Tripa, voy a ver Rápido y Furioso, todas voy solo, porque mi novia, nadie te quiere acompañar. Entonces Rápido y Furioso es la película que voy solo, me gusta. Yo voy a... O sea, podemos ir juntos la próxima. Me gusta. ¿Viste? Yo voy a los fechines solo. Rápido y Furioso. ¿Qué? ¿Alguna dónde? A los fechines. ¿Qué pasión? Te banco fuerte también. Mudó pata de mierda. Hoy estás muy tenso. Estuve mal. No, porque hay uno... No, no, tranquilo, está bien. Lo bueno es que sabes pedir disculpas. Si vos consideras que tengo un problema, decídmelo, tal vez me estás ayudando. Te pido disculpas, te quiero. Pero, claro, cuando... A los fechines. Y porque por ahí Aurora está ya en el colegio. Sí. Y es un tráneo excelente porque están todos los pibes en el colegio. Claro. Y, y... ¿Qué tal se espera? La hija se va a... No, no. Uno pinche. Ni siquiera que la estoy esperando. Bueno, pero desconecta, desconecta. Y yo saco la tarjetita. Estuve bien. Que sé dónde está. Y voy a jugar porque tiene el de básquet, que me gusta. Y el de... ¿Podemos parar? Yo quiero decir una cosa. El de guerra. El que va matando dinosaurios. Ah, Jurassic Park. Y antes tenía el que disparaba y cargaba. Buenísimo. Sí, han desaparecido esos juegos. El Time Cruises, lo sacaron ese. Ese que tenés un pedal que te escondés. Sí. ¿Por qué lo sacaron? No sé por qué lo sacaron. Muy violento. Porque era un otro como más moderno. No, pues era un otro que es terrible. No, pero mataron dinosaurios ahora. 11, 11 y media. En mediodía, si estoy libre, me voy a tirar unos tiritos. O a jugar a... Mucho rockero, dice también. Menos mal que... Muy maquena eso. Me voy a tomar tiros solo. Solo. Muy mambito. Enroscadísimo solo tomando tiros. Escuchá, acá hago un paréntesis. Después retornamos. Eduardo Trippel. Mi viejo. Tu viejo. Dice... ¿Está escribiendo porque tú me aprendió? Lo amo. Ay, pá, te amo. Dice... Conmigo se enojó Cae porque Ger se borró. Denuncia. Del papá de Trippa. Se han enojado mucho conmigo. Muchos... ¿Por qué se enojó Cae? ¿Y por qué te borraste? ¿Y de dónde te borraste? Porque querían hacer gira. Y yo dije, no... Pará, ¿un poco intenso Cae o no? Es buen tipo. Muy buen tipo. ¿Cómo te cae? ¡Ah, Rucutú! Pero en ese momento estábamos todos. Ahora Cae, le está yendo bárbaro. Y viste que él acepta el Zulander del rock. La cosa... Le ceba, le ceba. Le costó aceptarla en ese momento. ¿Cómo estás para tener una charla telefónica con Cae ahora? Estoy bien, pero no sé si me va a atender. Es muy buena, boludo. Llamemos a Cae. ¿Para que lo llamo? Sí, si no le pedimos a Nico que lo vaya... ¿Querés? Que lo vaya tanteando. Vení, tomá. Uh, careo entre tripe y niña. Pásáselo, pásáselo. Tomá. Me parece un momento espectacular. Acá tenés el teléfono. Al sale que estamos en un programa va a pensar que me estoy muriendo. Ya la gente no llama, la gente. Cae dirimiendo cosas con tripa al aire. Y que él cuente su versión de esto que vas a contar vos. Te bajaste porque gira era mucho. Y era un montón. Era como... Era raro hacer una gira de temas. Y yo ya había visto las críticas en YouTube que en ese momento empezaron a aparecer. Y era como, no, a Rodrigo no se toca. Y yo soy muy cagón en esas cosas. Y no existía el hateo como existe hoy. Sí, sí, ya empezaba a existir. En YouTube siempre hubo como hate. Sí, pero no a ese nivel. No a ese nivel. Y nosotros, yo venía de los últimos shows de Mambrú que nos habían puesto para empezar a colocarnos en el ámbito más rockero. Tocábamos con Babasónico. Ay, qué lindo. En festivales, ¿eh? No es que tocábamos de teloneros ni nada. Pero venía Mambrú, Babasónico y la, no sé, la Renga no. Pero era un... Sí. Entonces estábamos en un coso en Córdoba lleno de personas. Y vos no sabés la cantidad de botellas que volaban, piedras y todo. Y yo estaba cantando. A veces... A veces no. Y atrás nuestro estaban los músicos que no podían esquivar. No, claro, pimba. No sabés lo que los cagaron a piedrazo a los músicos. Ay, no, no. Y yo venía de esas experiencias. Entonces dije, no, me voy a ir. No me voy a ir a exponerme a que me caguen a piedrazo porque estoy cantando un tema de Rodrigo. Que además me encanta. Claro, claro, claro. Porque entiendo que si los fans, las fans, lo encuentran como una falta de respeto, decís, bueno, de acá me tengo que salir. Sí. Porque si no me están viendo a mí como alguien que podría llegar a hacerle un tributo, me tengo que salir. Y la realidad es que en ese momento yo no era fanático. Pobrecito, amigo, me diste una lástima terrible. Claro, no era fanático. Nunca fui fanático de Rodrigo y nunca me mostré fanático de Rodrigo. Era obvio que era para recaudar money. Money, money. Entonces dije, no, está bien. Sí, me gusta mucho tu remera. Viste, soy yo, en un par de años, corriendo sin parar. Bueno, vamos a ver si podemos conectar con Kai mientras volvamos a hacer cosas solas. Sí, yo quiero un sándwich de milanesa. ¿Dá ahí, acá? Pidamos un sándwich de milanesa. ¿Qué algo más querés? Porque tengo un hambre, no comí. Quiero un sándwich de milanesa. Cosa que pasa acá en este programa. Disociada. Sí, sí, sí. ¡Venga! ¡Quiero un sándwich! Te pido ya un sándwich. Sí, no, pero tú consultemos al chat, capaz que tienen algún contacto, algún lugar. Si alguien en Twitch. A mí me dijeron que los sándwiches de milanesa tucumanos son muy ricos, pero no va a llegar de la tucumana. No va a tardar un montón más. Quiero un sándwich de milanesa. Les cuento una cosa. En Tucumán, el sándwich de milanesa es una institución, es una cosa cultural tucumana. Sí, lo sabemos. Hay sándwiches de milanesa por todos lados. Tenemos el monumento al sándwich de milanesa. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? ¿Monumento? Me mato, quiero una foto. Yo me saqué una foto con el monumento al mate en Entre Ríos. No lo pueden burlar ahí, así lo vemos todo. Lo estamos llamando acá y por eso estamos sin... ¿En serio, tucum? ¿Pero qué? ¿Cómo el de Gallardo, así en River? Lindo de Gallardo. Nosotros en Entre Ríos tenemos un Canoero, por ejemplo. Para, y en el Paraná está el del mate. Sí. Monumento al sándwich de milanesa. No lo puedo creer. Les voy a leer algo. A ver. Es hermoso. Cuando vean el monumento, les pido respeto. Porque es tucumano. ¿Es como el del muñeco Gallardo? No. Pero esa parte... Bultovich, decís. Ok, tiene una... No quiere hablar con vos. Cae, no puedes hablar. No puedes soltar Cae. Le mando mensajito. Le hiciste perder un montón de plata. Dijo, ¿qué es esta llamada que me cae de repente? Arrocotum. Bueno, Nico, ahí te pido. ¿Puedes googlear Monumento al sándwich de milanesa? Por favor, gracias. Esos son los momentos donde Google dice aquí. ¿What? Yo me tengo que retirar, dice Google. No, no, no. Les voy a... Mientras lo vemos, les voy a leer un artículo del tucumano.com. Mirá. Se mató. Un final triste para el monumento... Escuchen. ¿Cómo final triste? ¿No está mal? Un final triste para el monumento al sándwich de milanesa. Ay, no. Se lo comieron, arre. Ahí está. ¡Ay, es hermoso! Es hermoso. Es el monumento al sándwich de milanesa. Es Casper, boludo. No es Casper. Es el monumento al sándwich de milanesa. Podría ser el monumento al coreback de Gasparín, moneda. Gasparín coreback tirando a un lado. Yo le respeto mucho. Dice... Allí de costado se ve. Lo habían vandalizado, pero luego desapareció del predio donde se había emplazado y ahora el escultor de la obra, Sandro Pereira, cuenta qué le pasó. Estamos hablando de una nota del 2020. Siento que todos hemos perdido una obra. Han pasado cuatro años y a Sandro Pereira aún le duele cuando recuerda que su escultura homenaje al sándwich de milanesa. Gracias, Feli, por esto. Bueno, saquemos la cortina. Me va a cortinar Feli. Mientras la Luchi me dice, tenemos la Expo Milanga también. Hola, Luchi. Qué rico. Quiero un sándwich de milanesa ya. Dice... Han pasado cuatro años y a Sandro Pereira aún le duele cuando recuerda que su escultura homenaje al sándwich de milanesa ha sido destruida. Como con una camarita, un reverba acá sería genial. En la... Conduciendo todo. No pudiendo con la vida. En la última foto que circuló de la obra de arte, se la vio... Escuchen esto. Gracias por ese llanto. Se la vio con el brazo izquierdo y el sándwich destrozado. Había perdido la pintura. Estaba descascarada. Y una mancha cubría el cartel que llevaba el nombre de la obra y de su autor. Eso muestra la foto. Pero poco tiempo después, también dañaron la cara del niño redondito y blanco que comía el alimento insignia de Tucumán. Con una masa y con piedras habían destrozado la escultura. Pero aún... Ahí está, mirá. Aún estaba ahí. La habían emplazado en 23 al aire libre, en un predio ubicado junto a la sanguchería La Papelera, en la esquina de Matei Luna y Pellegrini. El sitio entonces estaba descubierto y pese a que es privado parecía un espacio público, una plaza donde las personas podían ver la obra desde la vereda. Pero luego, rodearon el descampado con cartelería publicitaria. Y el homenaje al sándwich de milanesa que quedó adentro, sin que nadie lo notara de día y sin iluminación por las noches. Es holandricina, boludo. Hasta 2016 permaneció así, dañada. Luego desapareció. Y desde entonces, pocos sabían dónde estaba. Sandro Pereira dice que pidió fondos para repararla, pero no los tuvo. Así como tampoco había conseguido un lugar público para ponerla. Están llamando a Elisa. Están en milanesa. Y entonces, en un acto que aún les duele, firmó la destrucción de la obra. ¡No! ¡Pereira! ¡La milanesa no! Che, pará, pero hay que decir algo. Yo creo que la destruyeron porque no es un pan que se suele usar para el sándwich de milanesa, la cultura. El pan de sándwich de milanesa. Un talibán de sándwich. No es un pebete. No es un pebete el sándwich de milanesa. No intenta ser un pebete. Flautita, ¿sí? Parece más, parece, intenta ser un... No, es pan francés. Quiero decir algo. Un Felipe. Un poco de pan francés. No tiene su sándwich, no. Sí, Gillo dice. No, hay un tema con las esculturas, los homenajes y con los... O sea, no todo monumento es lindo, no todo monumento... No todo lo que brilla solo. Claro, entonces, ¿cómo se llama el que lo hizo el escultor? ¿Cómo? Pereira, Pereira. Don Pereira. Don Pereira. No es don, es un pibe. La verdad, Ramón. Sandro, Sandro. Sandro, Sandro Pereira. Yo te digo la verdad, a ustedes lo pregunto y les gusta el... Vamos a hacer... La escultura no tiene nada que ver con un sándwich de milanesa. La escultura es como si fuera un Michelin comiendo un sándwich. O sea, que representas... Y eso es un niño... Primero, ¿por qué gordito? No lo entendemos. Bueno, bueno, pregúntale a Botero. Pregúntale a Botero por qué gordito. Bueno, Botero tenía un concepto. ¿Y por qué en la pelota redonda, toda blanca y con el Tucumán? O sea, ¿qué podemos decir? ¿Que es el mundo y Tucumán es el centro? No, no, pero eso es atrás, un ornamento. Por eso, pero ¿por qué? ¿Por qué todos juntos? Igual merecido homenaje. Déjeme sumarle una cosita. Sí. Cuando Sandro la construyó, se fue a ir a Buenos Aires, ta, 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 y el presidente de la sala de Arteba la compró por 10.000 dólares. ¿Qué? Ah, bien. Esta obra fue vendida por 10.000 dólares. Mirá cómo está todo andalizado ahí. Mateluno y Pellegrini, todo hecho mierda. Loco, Tucumán, no Tucumana, Tucumane. Es monumento, es patrimonio nuestro. Vos vas y lo cascoteás. O sea, tenemos... No, no, es que me caliento. Sí, buscalo, buscalo. Si no, nos cuidamos entre nosotros, los tucumanos. Pero ¿sabes quién fue esto, no? Nos extinguimos. Esto fue el veganismo. O un santagueño. Estos fueron los vegetarianos que agarraron pa, 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 romper el sándwich de milanesa. No, no rompa el sándwich de milanesa. Hay que romper las instituciones, los monumentos... No es que, es que... No sé. ¿Qué? La turro que se lo puede ir a hacer todo. Es el monumento al sándwich, todos lo queremos. No es una de Nick, es verdad. Es Nick, vandalícenlo a todos los que quieran, la turro. Y tendría el sándwich de milanesa, ¿lleva limón? No. No. ¿Lleva limón? Sí, lleva limón. No, no lleva limón. Todos lleva limón. No, no, el sándwich de milanesa no. Todos lleva limón. La empanada de carne lleva limón. La empanada de carne sí lleva limón. Sí. El kipe lleva limón. El arroz. La cerveza lleva limón. La cerveza lleva limón. Pero oíme, el sándwich de milanesa en Tucumán es una institución, hay un montón de sándwicherías, se hace la Expo Milanga, podemos hablar con el Mocho Viruel, que es amigo que la organiza, es muy bueno, pero lo que digo es, no es como el sándwich de milanesa tal cual lo conocemos acá, tiene todo un proceso, ¿entendés? Contanos. Ahí hay la gente, ¿viste cómo hay un Boca River, San Martín Atlético? Sí. Bueno, vos sos hincha de una sándwichería. Me gusta eso. Yo como en chacho, no como en lo eléctrico, no hay chance. ¿Te puedo preguntar de eso? ¿Cómo es la dirección exacta de acá? Oh, me pidió el sándwich. Está bien. Está bueno que no esté. Vamos a la pausa. ¿Darwin qué? Ah, no se puede decir. No, sí. Ay, que me lo dice. Mucho fan, si no. Darwin, yo lo tengo acá, para allá te lo digo. 11.54, ¿ves? ¿Cómo es? 11.54. 11.54. Para los que quieren venir a visitarnos. Me pedí un sándwich de milanesa. ¿Podemos catar entre todos el sándwich de milanesa? Y el tucu como jurado puede... No, a la bola, yo me voy a comer el sándwich de milanesa, yo soy. Vos pedí dos, compramos uno para catar y uno para vos. No, a la concha de mi madre, para. ¿Para catar? Sí, lejísimo. Escuchá, ¿a dónde...? Escuchá, recatante. ¿A dónde lo pedí? Ah, recatante. Lo pedí, ¿se puede decir del lugar? Sí, sí. Al club de la milanesa, me gusta, es completito y... No, bueno, a ver, entonces, a ver a dónde, a dónde. No, no lo pedí. Es como pedirte una hamburguesa en McDonald's, ¿entendés? Ay, pero es lo más rápido que viene. Somos un grupo pésimo, por ejemplo, para ir de viaje juntos es un desastre. No, olvidate. Bueno, a ver, díganme a dónde lo pido. Escucháme, escucháme, viejo. Vos tenés mucha hambre, vos estás cagada de hambre. Todavía hasta la cola de hambre. Entonces, lo que te sucede, ahí mientras vemos la expo Milanga, yo vamos a la Milanga, mirá qué es, no es joda. Ay, yo, se me hace huele a cola. Yo debería llamar, me parece a mí, a un lugar que se llama Nápoles versus Tucumán. Está en Boedo. Tengo entendido que hacen buen sándwich de Milanga. Pero para, no llega más el sándwich de Milanga. Pero no llega más. Nápoles versus Tucumán, está acá. Bueno, ahí está. Porque club de Milanga, no, no. No, me hice 61 minutos de espera. No. Yo conozco uno por acá que te lo hace en pan de pizza. No, nada. ¿Cómo? Te hace el sándwich de milanesa en un pan de pizza y te lo digo así. ¿Qué querés inventar? Yo no inventé nada, lo inventé en lugar. Metete con el sándwich que quieras, pero no con el de milanesa, en pan de pizza. Pero el chef queda en Niceto Vega y Arévalo. Bueno, van a seguir tardando, me van a decir a dónde poronga pido. Calentó el viejo de... Pedí cerca, uno cerca. ¿El club de la milanesa en cuánto está? No, no. Estaba en 15 minutos. Dale, pedilo ahí, ya fue, porque si no, se te acaba el programa, papá. Sí, es verdad, pero es como que pide una tortilla de papa. Y bueno, es así. No lo voy a considerar. Y lo analizamos. Tiene poca carne, finito. No tiene gusto a milanesa eso. Sándwich de milanesa completo, Puzsa. Acá enfrente, ¿no venden? Acá enfrente. ¿El estanciero lo conocen? Acá enfrente hay un chabón que tiene un maradona en la puerta. Para mí... Una cultura maradona. Tiene que tener el sándwich de milanesa. Pero ese tenés que pagarlo en efectivo. Y le pagamos el fútbol a alguien. Bueno, voy a comprarlo. Yo, Andrés Preciabale, te invito el sándwich de milanesa. Sí, y no puede ir alguien a comprarlo o voy yo. Para mí tenés que ir en vivo. Para mí hacemos una videollamada. Bueno, ahí voy. Te vamos llamando y lo va a pedir. ¿Podemos hacer una videollamada? ¿Hacés una videollamada? Pará, voy a decir algo con acá. No sé cómo se llama la enfrente. Pero el otro día vine y había que pagar en efectivo. Y le dije... ¿Y cuánto sale más o menos? No tengo efectivo. Después me lo trae. Capo. ¿Fuiste de vuelta? El tipo de persona que queremos. No, me acabo de acordar. Yo recagaba. Así que ahora que se va, decíle que... Pará, pará que te voy a... ¿Se puede conectar? ¿Podemos conectar, Nico? Capaz es un lío. No, no es un lío. Una videollamada con Ana y el programa vamos viendo. ¡En tu cara en Nelson Castro! Claro, ahí está. Vos te vas ahí, te disfrazás de Burns y te vas a... Perdón. ¿Qué? Me mandó un mensaje acá. Atención. A ver, se pará. Porque está ocupado, seguro. A ver. No se escucha. No. No entiendo por qué no. Ahora va a sonar acá. Se quedó sin vos. Miami y estoy entrando... Banco. Andá con ratito. Papucho, estoy en Miami y... Estoy entrando al banco en un ratito. A una reunión, boludo. Si es ya, ya. Y si no, ya en cinco minutos me perdés. Bueno. Estoy por la calle. Te mando un beso, amigo. Si no, lo hacemos mañana. Dale, un beso. ¿Lo llamo? La rúcula. ¿Lo quieres? La rúcula. La rúcula. Una reunión... No me quemé. Una reunión en un banco en Miami. Sí, sí, sí. Perdido por perdido. Vamos ya. No, ya está en el banco en una reunión. Sí, sí, llamo. Ahí está, lo estoy llamando. Viejo, ahora yo te quiero invitar el sándwich, ¿ah? ¿A qué banco pregúntale después? No, ya entró. Llamada rechazada, chicos. Escuchá. Heavy, ¿eh? Gracias, Cae. Te queremos mucho. La próxima lo armamos. Andá tranquilo al banco. Podemos hablar ahora tranquilo. ¿Cuánto está más o menos un sándwich de milanesa? Debe estar 1.800. No, un poco más. 2.000, 3.000. No, para mí 3 lucas. 3 lucas. 2.500 tiene que estar. Tiene que ser así. Bueno, mirá, Pepe Paco Lacunza, que nos ve siempre, dice, extraño las milanesas argentinas. En México la mayoría de las milanesas son súper delgaditas. Son delgaditas, sí. Es verdad esto. Pepe, este es un homenaje para vos y para todos los que están en otros países viviendo. Le vamos a mostrar en vivo lo que es un sándwich de milanesa. ¿Por qué no cortan distinto? Una torta de milanesa sería en México. ¿Por qué le dicen a torta? No, no, a la torta le decimos torta y al pastel, pastel. Pero no es una torta. La torta es una torta, no. Un sándwich es un sándwich. El sándwich es de pan cuadradito, el sándwich. El sándwich es como un sándwich. La torta es la torta. Y el pastel es el pastel. Yo no sé lo que es el pastel. Para mí el pastel es lo que comía el chavo. Era el pastel. El pastel es lo que acá es una torta. Chicos, pará. Sí, pará. El tucu está... ¿Tenemos conectado? ¿Qué pasó? Me dijo que lo llame. Ah. Ese que está diciendo hola es Nico igual, eh. Sí. ¿Qué dijo? Llamame y te... No, me pasa que está en Miami. No sé qué onda. ¿Sabe que estamos en vivo? Mientras tanto Pepe dice... Acá hay unos tacos de milanesa. Ah, ¿ya le hicieron eso? No, los tacos no. Esa parte no. Tacos de milanesa en México. Oh, qué rico. Suena bien. Ahí está. Hola, cae. ¿Qué haces, cabezón? Vamos. ¿Cómo andás? Acá estamos con el tucu, con Chillo, con Felipe. En vivo. Hola, cae. Hermano, ¿cómo estás? Hola, chicos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, todo bien. No te queremos sacar mucho tiempo. Sabemos que estás en Miami. Vamos, todavía. Con las malijas llenas de verdes. Miami. ¿Sabés? Justo salió la conversación de cuando grabamos el tributo a Rodrigo con Rock. Mirá, boludo. Qué grosso. Sí, fue muy divertido. El producto, no sé si después estuvo muy bueno, pero fue divertido serlo. Mirá, nosotros escuchamos un corte acá, escuchamos Lo Mejor del Amor, y a mí me gustó mucho. De hecho, la metí en Spotify y la tengo en mis favoritos. Ahora aparece el papá de Tripa en el chat y dice, conmigo se enojó, cae, porque Ger se borró. Nos tira la denuncia. ¿Te enojaste con el papá de Ger? No, lo que pasa es que te acordás que el proyecto era, inicialmente, era, claro, íbamos a hacer una gira o algo, que después quedó porque Pato Jiménez quería ganar más que Elvis Presley en el 68. Entonces, no, 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 la cosa no. No fluyó, no fluyó. No, después, no fluyó, no fluyó. Pero bueno, aparte había que poner a cinco tipos en agenda, en fila, era difícil. Éramos los backtriboy cantando temas de Rodrigo. Totalmente, y mirá, y si hay algo que puedo rescatar de cae, que cae, no se enoja. No, no. No, no se enoja. Ya directamente sigue su camino, o no te da pelota, o te abraza. Siempre, siempre estamos, siempre con una flecha marcada, siempre para adelante. Y vos sabés, Tripa y Tucu también, las veces que nos vimos, Feli también. Incluso las veces que le he ganado a Feli en pasapalabras, sabe que no guardo rencor. Que lo paso por arriba, sí. Sí, y este, nada, pero siempre para adelante. Siempre afectando positivamente, siempre es la idea. Y me vine unos días a descansar acá porque se nos vino un quilombo de fin de año importante. Bien. Y me lo merecían, o me había, hacía dos años que no, que no estábamos tomando vacaciones. Y me tomé unos cuatro o cinco días para volver al laburo fuerte. Bien, y con mucho show. Si querés, tirate unas fechitas acá, que hay gente. Y tres, tres, sí, hermanito, tres de noviembre estamos en el Teatro Broadway, cerrando el año, digamos, calendario. Fecha quilombera, pero bueno, sí los hay. Pero fue un año muy lindo de laburo para nosotros. Un poco diferente a todo lo que estuvo pasando en el país, pero nosotros siempre dándole para adelante. Tuvimos reencuentro con el público de Uruguay, nos fuimos a ir también a España, volvemos en marzo. Así que, y siempre recorriendo la Argentina. Y eso estuvo buenísimo. Estuvimos en Rosario, tuvimos un montón de Jujuy, Córdoba, Mendoza, nada. Pero es siempre, la vuelta. Tiene en su show acá una muy linda versión de un tema de Sandro. La seguís haciendo en ese medley. Te voy a decir que, la verdad es que no. La sacaste. Pero no importa, te digo que sí porque te hago. Decí que sí porque vos sos remador y garpa. No lo vayan a ver, es una mierda ese show. Es una mierda. Escuchá, fue la antinota, fue la antientrevista, boludo. Escuchame, de allá, de Miami, ¿podrás traer algo? Tipo un lobito marino de esos que te dicen si va a llover o alguna cosa así. Palabra, boludo. Palabra, le llevo uno para cada uno. Sos técnicamente nuestro primer invitado en este programa. Exactamente, sí. Sos casi el padrino del programa. Voy a aprovechar este momento, Cae, para invitarte a que vengas acá a hacer la versión con tripa de Lo Mejor del Amor de Rodrigo. Bueno, dale, listo, listo. Pero para, quiero que quede claro. Sí. Nunca me enojé con el viejo de tripa, aunque lo haya mandado a la cuenta a su madre. Abrazo, Cae, hermano, gracias. Te queremos, Cae. Gracias por la otra. Te queremos, Cae. Abrazo, chao, papá. Chao, papá. ¿Qué tipo es buena onda? Viste, no hay nadie que te hable mal de Cae. Es un tipo buena onda siempre. Cae bien. Cae bien, vos lo has dicho. ¿Qué pasó con el sándwich viejo? No, fue a comprar. ¿Y? ¿Y? Compré dos sándwiches. ¿Y dónde están? Me gustan. No, me salieron 1.900 cada uno. Te dije, muy bien. Muy bien, muy bien. Buen precio. Y ahora en 15 minutos me dijo que lo vayas a buscar. Viene para acá. ¿Quince? Ah, vas para allá. Dos sándwiches de milanesa. Sí. Bien. Bien. ¿Vas a ir con la videollamada? ¿Mayonesa? Sí, voy con la videollamada. Perfecto. ¿Mayonesa? Cuando me lo den, le digo que ponga mayonesa. Abrazo, quiero decir. Pero con lechuga y tomate está bien. Escuchame, sí, lechuga y tomate. Mayonesa. ¿Jamón, huevo? Nunca ketchup, nunca salsa barbacoa. No, ¿qué? Yo lo pongo. Eso depende, Tripa. ¿De qué? Perdón que te corte. Del gusto personal de cada persona. ¿Mostaza? Estos son los paladares a los que hay que aniquilar. No, perdón. Mostaza indiquida. Ah, pará, vetular. Boludo. ¿Por qué no respetan? Esto es como en Italia que... Hay cosas que no se respetan. No, sí. ¡Respeten a los homas sexuales! Ay, chicos, pará, tengo que contar algo. Perdón. Alguien corta un huevo. Es algo muy importante lo que tengo. Ya vamos. No, para ahí es más importante que lo que yo voy a decir. Ustedes que son todos artistas que trabajan cerca o en la calle Corrientes, hay un lugar muy típico que es ir a comer la tuco y pesto. Entonces, por eso digo... ¿Tucco y pesto? ¿Nunca fueron a comer tuco y pesto? ¿Tucco y pesto, sí? ¿A qué lugar? No, pero no quiero decir lugar. No, no lo digamos, pero... Bueno, un lugar típico. Pipo, lo de Pipo. Claro, lo de Pipo. Y los italianos te dicen, los italianos te dicen, ay, no, cómo va a mezclar tuco y pesto no se mezclan. Bueno, está bien, listo, perfecto. Pero vos a la milanesa sos de acá. La milanesa es de acá. Si vos agarres cosas de afuera y le pongas lo que quieras, te respeto. La milanesa es de acá, va sin barbacoa, sin sabora. No, no, no. Bueno, hay un montón de países que tienen empanadas. La milanesa es nuestra. Díganlo contrario. Gardel también es nuestro... Pará, pará. Gardel es uruguayo. No. Es uruguayo, bluda. Ya solo, mexicano. Si es que me llevo tu guitarra, boludo. No, no, pará. Entiendo que me hateen, pero no que me roben la cosa, boludo. Bueno, no es que es Uruguay, nació en Uruguay. Pará, Chabela Vargas también, nació fuera de México y mexicana. No, lo que... Bueno. Ah, bien. Gracias. ¿Y el Chile qué es? ¿Chileno? Depende, ¿qué Chile? No, a ver... La milanesa de Milán. Se llama milanesa. Tenés la oportunidad de pedir disculpas a toda la gente que está mirando. Pido disculpas a toda la gente que está mirando. Gardel es uruguayo, dice. Por favor. Nació allá. Está loco. No, bueno, no. Vamos, no. Pará, ¿dónde nació? ¿Podés googlear dónde nació Gardel? Por favor, alguien googleé. Yo estoy mal informado. Tengo mala información. Por ahí yo estoy errado, ¿eh? Por ahí yo agarré una fake news. ¿Agarraste? Vos estás viviendo en Argentina. La Argentina te dio todo lo que tenés. Te dio una hija, una mujer. Pero no estoy negando que sea un hijo, no argentino. Te dio todo. No tenés que decir a todos que sí lo que digamos los argentinos. Ok, pero la milanesa no es argentina. No, pero pará. Yo ya me cansé de levantarme y pará. El taco es de Estados Unidos. Claro, claro. Ahí está. El taco es de Estados Unidos. El sushi es de Estados Unidos. Es lo mío que yo diga. No, déigase eso. No, el sushi es un plato japonés. Es un invento de un japonés en Estados Unidos. Por eso los rolls se llaman California roll, New York roll. El primero que se inventó se inventó en California. Está explotando la cabeza en este momento. Yo te voy a decir una cosa. Ahora, con esa historia vamos a ir, que me parece interesante. Pero es lo mío que yo diga, boludo, ahora, y no me quiero poner nervioso, pero me estoy poniendo. No, no, pará, tú, culo. Me estoy poniendo. Es que me estoy poniendo. Es lo mío que yo diga que Chespirito es venezolano, culiado. Ay, Dios. No sé si no es venezolano. Es buen punto. Dios mío. Pero mirá, Chabela Vargas no nació en México. ¿Y? Y es mexicana. Pero no nació, técnicamente, no nació en México. Es mexicana, Chabela Vargas. ¿De Gardel? De Gardel. Bueno, de Wikipedia, chicos. Acá es simple. Dice, 11 de diciembre de 1890. ¿Nació? 11 de diciembre. No lo teníamos que poner. Toulouse, Francia. Ah, es Francia. Nacido en Boulogne, Buenos Aires. No, 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 no dices. No, no, no. ¡Sácalo, sácalo! ¡Sácalo! ¿Viste nació en Argentina, pelotudo? Gardel es argentino. La milanesa es un filete normalmente de carne vacuna que se cocina frito o al horno. Por extensión se llama milanesa a cualquier rebanada de un ingrediente rebozado y cocido de manera similar, por lo que existe milanesa, de ser, de poy, de peca, de soja, berenjén, muzzarela, entre otros ingredientes. Bien. Mirá. Ahora, y dice. Ahora dice. Bien. ¿Dónde voy? Si bien su nombre proviene de la ciudad italiana de Milán, se inspira en la cotoleta a la milanese. Cotoleta a la milanese. El origen específico de la preparación es disputado ya en el siglo XIX. Se conocía en España como chuletas de ternera a la milanesa y se señalaba de origen italiano desde el siglo XX. Es una comida típica de la cocina argentina. O sea, monumento nacional, papá. Desde la que se ha extendido a la gastronomía de otros países de América. ¡Trá! Muy bien. Y ahora hay muchos lugares palermitanos que te cobran un montón por una milanesa con fideos. Sí, es verdad. Vos lo has dicho y no lo has mandado decir por nadie. Milanesa con fideos con manteca. ¡Qué rico! ¿Qué? Y la milanesa se come a la mañana fría. También. Y el menú de milanesa con fideos es volver del colegio. ¡Oh! El día que volvía del colegio había milanesa con fideos con manteca. Ahora le daba sentido a todo. Les tengo que decir una cosa. Tengo un problema gravísimo. ¿Cuál es? ¿Qué pasó? Gravísimo. ¿Qué pasó? Afip. Sí, te iba a decir lo mismo. No, aparte el Afip. No lo solucionaste todavía. Aparte el Afip y el quilombo que tengo en otros... En otros cosos no como ajo. Bueno, pero hay milanesas sin ajo. Pero me pasó. Ayer fui con la Sabri. Nos fuimos a pasear. Nos fuimos al Tigre. Un lindo pasadito así. Sí, hermoso. Entramos a comer. Partido de las conchas. Sí. Partido de las conchas. Partido de las conchas. Entramos a comer. A mí le sirve una milanesa en un bodegoncito así. Una milanesa napolitana. Una señora le digo, quiero eso. La oreja de elefante, la farola. ¿Tiene ajo? Sí, tiene ajo. Y la salsa de... Tenemos matambrito a la pizza, pero la salsa tiene ajo. ¿Cómo se llamaba el lugar? Pará, tráeme dos empanadas, le digo. Tráeme dos empanadas. Y no va que... Tenía ajo. No, boludo. Me dice, la empanada tiene ajo. ¿Qué? Le digo, nos levantamos, nos fuimos. Fuimos a otro lugar. Che, te hago una consulta antes de sentarme. La milanesa tiene ajo. Qué pesado. Terminamos comiendo... Todo tiene ajo, amigo, igual. Todo lo que se cocina bien, cocina ahí todo. No comes ajo porque no te gusta o porque te cae mal. Estoy leyendo el chat de YouTube, yo tengo acá abierto. Ahí te va a contestar. Pero lo tengo medio muerto. Te contestó muy bien. Perdón, te pido mil dis. Estoy acá con vos, está, está, decime. No, el ajo te cae mal o no te gusta. Voy a confesarte algo a vos. Ya sé, ya sé, te metieron un ajo en el orto de chiquitito. No, Ana, espera. Ana, tenemos como un filtro ahí. No, porque viste que los traumas vienen... Anda, fíjate si está el sándwich de milanesa. Eso fue con los botones. Me encajaron... Ah, los botones eran... Hay filtros. No, yo cuando voy a un restaurante a comer algo. Pobre la gente, el restaurante ese nos solidarizamos de acá. Ni siquiera conté todavía, boludo. Le miento al mozo, le digo, soy alérgico. Si como algo con ajo, me agarra la anafilaxia, la quedo acá. Tenés que llamar el 107. ¿Qué alérgico? Es mentira. Pero me cae mal y no me gusta. Si vos comiste ajo, yo a los tres... Digo, pasan 72 horas y sé que comiste ajo. Tengo un... ¿Entendés? El ajómetro. ¿Pero qué te pasó con el ajo? ¿Qué te pasó con el ajo? No, no me pasó nada, nunca. ¿Nunca te gustó? No lo odio nada más. A mí no me gusta la remolacha, por ejemplo. Ay, a mí me encanta la remolacha. ¿No tiene gusto? ¿Tiene gusto a tierra la remolacha? Sí, es tierra con blanda tipo celatina. Es muy bueno para limpiar el hígado de la remolacha. Porque si no, te pegás un susto bárbaro. Porque si no, te pegás un susto bárbaro. Una hemorroida es tremenda. ¡Me vino! ¡Me vino! ¡Y se casca con sangre! Ay, no es cierto, comí remolacha. Una vez un perro. Un perro desde hoy, boluda. Yo creo que Shillo es el peor programa en el que estuvo. Shillo necesita una buena revolcada. Para que se calme. Yo, las actividades que me gusta hacer solo, Tucu. ¡Oh, Dios mío! Está bien. ¿Hay qué? Voy a buscar ese amigo. ¿Pero ya está? ¿El sándwiché? Sí, yo creo que ya está. Acá tu viejo dice... ¿Qué dice mi viejo? ¿Qué dice mi viejo? Tu viejo dice... Sí. A mí me gusta hacer streaming solo sin nadie. Tienes que tener ajo y perejil. Y tenés que repetir con ese gusto, dice tu viejo. Repetir tipo el eructo. Mirá esa. Ah, porque lo volvés a vivir. Claro. Eso es mi viejo, cocinando. Sí. Bueno, le mandamos un beso grande. Me gustaría traerlo a tu viejo. ¿Vas a venir? Fíjate que aprendió a escribir en YouTube por esto. Es espectacular lo que está pasando acá. Es espectacular. ¿Dónde va, viejo? A por el sándwich. Ah, meta. Lo hacemos... ¿Cómo lo es mío? ¿Qué le pasa? El viejo tira pose. Pero se sienta, chicos. Tiene tanto hambre. Sí. Quiero decir algo. No sé si sirve o no. Sí, sirve. Porque es algo que me quedó que por ahí puede generar otra ventana en esto de las mil ventanas. Mientras Ana va a buscar el... Te va a buscar a vos. Chicos, ¿hay seguridad acá? ¿Por qué está acá la chica que el otro día... Ana, Ana, mirá. Tan alta que no... Ahí está. Si me paro quedamos igual. ¡No! Se agarró la cara cotorra. Es horrenda. Porque ella es una mujer con pene. Sí. Como no. Es de las mujeres con pene. No sabés qué rico pene tengo, Gigi. Peneportante. Actividades... Porque me quedó lo que quería decir. Le dicen Penélope. Sí. Lo quiero decir porque tengo una teoría. A ver. Actividades que está bueno hacer solo. Por ejemplo, es pasear el perro. Pasear el perro no es para salir de... Entre muchos. Está bueno conectar con tu perro. Ir solo con tu perro. Sí. Porque aparte vos con el perro te vas... Sin celu. Y quiero decir algo. ¿Vos me podés levantar un poquito ahí? Sí. Que me escucho abajo. ¿Ahí? Sí. Ahí está. Oh, qué bien. Ahora sí. Qué bueno. Ahora sí estamos hablando. Entonces, está bueno porque salir con otra persona es difícil porque vos vas por cierto camino y vas perdiendo como la gente. Y a propósito de eso, y es una ventana que abro, me gusta porque... Qué raro porque acá no abrimos ventanas. No, por eso. Abriendo ventanas. Podríamos abrir una ventana. No sé si están de acuerdo o no. El parque y el perro es un lugar de emparejamientos. Hola. Sí. Para que esté el viejo. Hola. Abrimos una ventana justamente. Lo tenemos al viejo en vivo, cruzando la calle para comprar su sándwich de milanesa mientras nos muestra su recorrido. Vamos viendo acá. Hola, viejito lindo. Está contento al salir al sol. El viejo se pone contento. Está habliendo milanesa. ¿Podemos mostrarnos al Maradona y al Gardel? Sí, por favor. Ahí está. Tenemos un Maradona. Que es argentino. Que es argentino. Y un Gardel. Con el Diego ahí. El Diego que parece el pollo sobrero teñido ahí, ¿no? Nada que ver al Diego. Y había un Gardel que no lo vimos, pero no importa. Y va por la búsqueda de su sándwich de milanesa. Me dio hambre. A ver. ¿Puede ser con mayonesa? Sí. Esperá que él te va a decir. Claro, claro. Dale, vuelve a decirle que estás en vivo. Ah, decirle que estás en vivo, claro. Que estamos acá enfrente. Ahí estamos. ¡Uh! No, papel film no, eh. Papel film no va, eh. No, no, no va. ¿Por qué no? Porque te puede quedar enganchado. Ahí me traen, me van a dar sobresito de mayonesa. Escuchá. Le podés preguntar, viejo, pará, no te vayá, viejo, no te vayá. No te vayá. Le podés preguntar si la milanesa en la preparación, en el empanado, tiene ajo. No lo te escucho, eh. Ajo. ¿Podés preguntarle al señor si en el empanado la milanesa tiene ajo? Ah, le hago una consulta porque se lo pedí a un amigo. ¿La milanesa tiene ajo? No. Parece que no tiene ajo. No te preocupes. Pero decís que soy alérgico. Ahí está. Era porque es un pesado mi amigo. ¿Cómo no va a tener ajo? Muy bien. Bien, vuelve el viejo. Me gusta, eh. Me gusta, me gusta. Ahí la patita. ¿Viene corriendo? Sí. Pará, viejo, tranquila. No. Qué raro que camina el viejo. ¡Viejo, no va a avisar! ¡No! ¡No, caray! ¡El sándwich! ¡Los sándwiches! Nunca había nadie tan feliz con los sándwiches. ¡Es hoy! ¡Es hoy! ¡Es hoy! ¿Me haces la pisada, boludo? No. Qué hermoso programa. Para contenido agarpa un montón. Para el tema seguro no, pero para contenido sí. Ahí está, mirá. Ahí está viniendo. Está viniendo el viejo. Este es el pasillo, es en vivo. Veníte hasta adentro. Entrá, entrá. Todo, todo adentro, todo adentro. Sí, como anoche. Con la cámara prendida. No, muy fuerte. Mirá, escuchá. ¡Y llegó el viejo! ¡Cuchillos! ¡Eh, eh, eh! Bien. ¿Qué programas, boludo? Un día hicimos arroz, otro día compramos mi sándwiches. Mirá, ese es... Eh, Masterchef la tenés a troden fuerte. Ahí tenés. Voy a buscar un cuchillo. Por favor. No va a ser fuerte. Sí. ¿Para qué? Me parece que está cortadito, eh, por la mitad. No, no, ellos quieren irse igual, como sea. Se quiere ir. Sí, ellos quieren irse. Tenemos que probar todo. Estaba hablando del perro y la plaza. Sí. El perro y la plaza... Está cortado, pero traete un cuchillo. Sí, sí. ¿Por qué se va con la silla? Se va. El olor a sándwich de milanes empaquetado va. Yo, solamente con olerlo, sé si tiene ajo o no, si nos mintió o no el señor. Ya te digo. Olé, no. A ver. Lo olé, lo olé. Lo olé. Olé, olé, olé. Lo olé, lo olé, lo olé. Mirá lo que es. Voy a mostrarme lo que es este sándwich de milanesa. Cualquier tucumano que se precie de tal diría, tiene buena pinta. Y lo digo yo que me precie de tal. Tiene buena pinta, sí. Hay que cortar un pedacito muy chiquitito para el chillo. Tiene la pinta, la niña. No tiene ajo. Está confirmado que no tiene ajo. ¿Y los sobrecitos de mayonesa? Están ahí adentro. Acá tenés. ¿Ya ponés mayonesa? ¿Viste que hay sobrecitos de mayonesa que me parecen sabora? Ese, por ejemplo. ¿Ese sabora? Y te confundís. No, ese es saboresa. Danica dorada. Danica dorada. ¿Está sobrevaluada la salsa golf? Sí. Yo la banco mucho. A mí me gusta la salsa golf. Pero no está sobrevaluada, digamos, es mayonesa con ketchup. Se usa para muy pocas cosas. Entiendo. ¿Sabías? Tipo los palmitos. Exacto. Se usa con los palmitos, de hecho. Con los camarones. La copa de camarones. Su nacimiento fue... ¿Sabías que es un invento argentino la salsa golf? Ese es argentino, sí. Ah, sí, lo sabía. La Mirome, el salsa golf y el... Y la palita. Y el corralito. ¿Sabes dónde lo aprendí? ¿Fueron alguna vez a hacer el tour por los cementerios? ¿Hacer el tour? No. ¿Eh? No, pero me gustaría. ¿Te vas al tour en Chacarita? Que lo cumpla, feliz. Chillo. Que lo cumpla. Bien, Chillo. Te vas a hacer el tour por el cementerio y te van diciendo... Y uno de los mausoleos más grandes, que es un arquitecto de no sé qué o algo así, había inventado la salsa golf. ¿Dónde? Es un invento argentino. En los cementerios. ¿Salamone será? Salamone no inventó. No, en Chacarita. Me desmayo, Salamone inventó. Pensé que había sido Quique. Quique Golf. Che, vamos a probar todo. Es tipo... El cuchillo. Yo quiero un pie así. Metele. Está bien, está bien. Está bien. No está chaste. Has probado mejores. No me llenes de miga esto. Mirá, ese. Triple. Ese es. Ese es. Ese es. Creo que es ese. Es el inventor de la salsa golf. Mirá. Wikipediamo, si no, eh. Sí, ahí está. Wikipedialo y vas a ver que está... Ahora resulta que es ese que... Wikipedia dice... Leluar. Inventor de la salsa rosada. ¿Salsa rosada? ¿Será la salsa golf? Es la salsa gay. Nos preguntamos. Me están... Ahora, vamos a Catar y vamos a decir qué piensa cada uno de estos. Sí, sí, sí. Porque si no lo compramos para comer, va a ser... No, no, no. Vamos a Catar. Vamos a hacer una... ¿Dónde está el sándwich? A Catar. Móstrame al viejo. El viejo tiene un hambre. ¿Hace cuánto día no come, viejo? Hace como cinco. ¿Te gustó? Va a probar el sillo y nos va a decir qué opina del sándwich de milanesa. Está acá atascado directamente. Ponete un agua. ¿Esa agüita? Quiero decir lo siguiente. A ver. La calidad del pan es perfecta. Bien. Bien. Es un 10 de 10. ¡Ay, Betulán! ¡Ay, Betulán! 10 de 10. Bien. El tomate y la alchuga son muy frescos. ¿Muy frescos o muy feos? Y aparte son de... No, frescos. Frescos. De huerta orgánica. Qué raro que... ¿Sí? Es rarísimo lo que está planteando. El empanado... Sí. 11 de 10. ¡Wow! Sí, porque aparte no hay fisuras. Tenía sándwich. Bien. Y el corte de la milanesa... Sí, ya me corté, sí. El corte... O sea, le falta para mí... Grosor. Un pelín más de grosor. Medio milímetro más. Ok. Pero para mí de 10 es un 8. Perfecto. Es un 8 para allí. La milanesa es un 8 de 10. Perfecto. Sí. ¿El mexicano lo probó? Como carne. ¡Ah! ¡Ah! Boludo. Se ve muy bien, se ve muy bien, se ve muy bien, se ve muy bien. Claro, cierto, es verdad, nos olvidamos. No me di cuenta, es comprar una vegana. A ver, viejo. A mí, mirá, he comido mejores. Bien. El pan está bien, la lechuga y el tomate está bien. No soy tan fanática de la lechuga y el tomate. La milanesa finita ahí me gusta. Sí. Pero no me vuelve loca. La verdad que le doy un 7 sobre 10. Un 7, perfecto. Es un 7 para el viejo. Tal vez hablamos mucho de sándwiches y lo pusimos muy arriba. Pero es un sándwich para pasar el mediodía. Claro. A ver, prueba Germán Tripa Triple. Buena mordida. Buena mordida, tiene muy buena mordida. Germán Tripa de buena mordida. ¿Hace cuánto no comes, Germán? No. Anoche comimos. Por mi contextura, hace poquito comí. ¿No hay mostaza? Sí. Primero, está durito. Sí. ¿Puedes mostrarlo a cámara? Está durito. Bien. Para que la gente opine. Igual le decimos a la gente que si quiere comer un sándwich, comprele al señor. Son muy exigentes, pero es un buen sándwich. Está durito, pero está rico. Bien. Me gusta. Estoy en 98% de acuerdo con Chillo. El pancito. Tiene buen gusto, le doy un 8 también. ¿Por qué 98% o 100% con Chillo? Porque hay algunas cosas que dijo que no, capaz. Que es de huerta. Mirá lo que te hago. Huerta orgánica. Mirá lo que te hago. No, vos no podés hacer eso. ¿Salsa fileto? ¡Afuera! ¡Afuera! Danica, cososichos, quechua. ¡Afuera! No, viste. Voy a ponerle un poco de mostaza. ¿Y cómo te fue con el sándwich? ¿Un poco de mostaza? ¿El número? No escuchaste nada, ¿no? Sí, 8 dijiste. 8. 8. 8. ¿Por qué le estás poniendo mostaza? Hice esa madre. Me hiciste la gran tucu, ¿no? El sándwich de la milanesa. El sándwich de la milanesa. Escúchame, no. Terrible. Va con mostaza también. El sándwich de milanesa le voy a contar unas cosas. Yo que soy del lugar donde casi que se inventó el sándwich de milanesa, que es tucumán. El sándwich de milanesa lleva mostaza, lleva mayonesa, pero ambas están rebajadas. ¿Con qué? Son muy líquidos. La bajan con agua o con leche, depende. Mirá. Ah, es con leche. Con leche. Tengo que tener un palito y le ponen así. Claro, para estirarla un poco. Voy a probar. Esperá, no lo hagas así como voy a... ¿Sabes qué rico es palta? Ponerle, agregarle un poquito de palta al sándwich de milanesa funciona. No hace palta. La presión para el que hizo el sándwich de milanesa. Va a probar un tucumán, un sándwich de milanesa. Gracias. Es un tipo muy exigente. No, sí, lo es. ¿De pinta? ¿Cómo lo ves? De pinta, de verdad. Vos como tucumano. Ya el pan no es el pan. Bueno, ¿cuál es el pan? Ya el pan no es el pan que tiene que ser. ¿Cómo no? ¿Un pan francés? Este pan no es. El pan se llama, en Tucumán se llama pan sanguchero. Y no tiene nada que ver con este que está blando por todos lados. ¿Está blando? ¿Qué dice? ¿Cómo decís, amigo? Sí. Es más parecido al del monumento, digamos, el pan sanguchero. Ya la milanesa es demasiado firme para lo que tiene que ser. Durita, que es lo que dije yo. La milanesa del sándwich de milanesa es más finita y es más blandengue. Tiene que salir al toque. Que malea. Eso. Con mucho aceite en el pan. Eso, papá. Eso. Voy a probar. ¿Estoy para probar? ¿O querés? Sí, sí. Perdón. Es que me puse a comer. Tucumán. Duro, duro. Buena mordida. Esa mordida está entrenada para el sándwich. Toma mordida, toco. Ay, Donato. Esa cara. ¿Tiene ajo? No tiene. No tiene ajo. Narda López. Narda López. Nardo. ¿Y? Nardo López. ¿Lo está degustando? Está bien. ¿Tiene ajo o no? No. ¿Puedes mostrar a cámara tu sándwich para que la gente vea? Que está probando de verdad. No es un buen sándwich. No. ¿Cómo no es el mejor del... Le mandamos un mes al señor. Tiene otros productos que son mucho mejores. Ajá. No es un buen sándwich de milanesa. Qué lástima. ¿Por qué? Esto en Tucumán te fundís al mes. Pero ¿por qué? Decí por qué. No puedo venir. No generás base de fans. Digamos, no generás... Te defende. Primero, la milanesa es muy porteña. Perdón, ¿eh? Sí, sí. Es muy porteña. Tenés toda la razón, Tucumán. Es muy porteña la milanesa. Es una milanesa porteña. Vos la ves venir y decís, esta viene de... ¿Por qué el empanado? Viene, se toma un sube, te va a venir. Entiendo. La milanesa. No, lo que tiene es que es una milanesa rígida, que parece una zapatilla, que está dura. La milanesa es otra cosa. Industrial. Es una milanesa industrial. Vos lo has dicho y no lo has mandado decir por nadie. ¿Qué quiere que tenga la movilidad de un espermatozoide, boludo? Es una milanesa. Tiene que tener... Se te tiene que salir el pan. No podía comer el sándwich porque se removía. Claro, vos tenés que ver cómo es un sándwich de milanesa tucumano. Tiene movilidad. Es otra cosa. Te hace un flap. Te hace acá, ¿entendés? Vos tenés que juntarla y la metés para adentro de vuelta. Y mirá, mirá, mirá. Ahí va, papá Nico. I love you. Mirá la segunda foto empezando de arriba para abajo a la izquierda. El pan sándwichero. Ahora entiendo lo del pan sándwichero. Está bien. Mirá. No tengo ni que hablar. No tengo ni que hablar. Y ahí está el de pizza. Mirá, mirá. No me hagas calentar. No tengo ni que hablar. Che, tiene varios pisos. Huevo y jamón, ¿eh? Bueno, acá hay uno que le metió ahí un... Doble huevo, doble jamón. Pero pará, probá un poco más. Para mí tenés que darle una segunda oportunidad. Está bien porque... ¿Siempre te manchas así cuando comes? Sí. ¿Con Sabrina vos? Ay, qué perquita. Un día voy a hablarles de escenas de cine que dan hambre. Que la ves y inmediatamente... ¿Sabés quién es muy bueno para comer en pantalla? Decirlo. Brad Pitt, Brad Pitt, Brad Pitt. Brad Pitt. Brad Pitt es bueno para comer. Come muy bien. Boludo. ¿Cómo se viene a sembrar? Bueno, la escena de Ocean's Eleven, al final de todo, al final que lo va a buscar a la cárcel, que sale... ¿Cómo se llama? Sí, el otro fachero. Sí, el otro fachero. ¿Que sale de la cárcel? Sale de la cárcel al final. El Pitty, el Pitty. El que hizo de Batman mal. El Pitty salió. El que hizo de Batman mal. Mal Kilmer. No, el otro. Ben Affle. No, el otro. Para que... Mal Kilmer. Todos eran malos. Ocean's Eleven. George Clooney. Lo va a buscar Brad Pitt y mientras lo espera está comiendo un sándwich de milanesa. ¿Está comiendo un sándwich de milanesa? A pierna abierta. Lo ven por ver y decís, qué hambre. Ya está terminando la película, además. Ya pasaste una hora y cacho. Dicís, qué hambre que me dio. Es bueno lo que dice. Es bueno. Lo de escenas de película mientras el tucu cata. Hay una de Cael García Barnal. El tucu da hambre. La gente que lo está mirando en este momento, no sé si dice, quiero comer. Están cambiando de canal. No te creas, hay gente para todo. De hecho, hay gente que se queda. Bueno. Pará. Hay gente que le gusta el sexo con comida. Mirá. Ahí está comiendo. Ahí está. Chupamos a ver. Mirá. ¿Quién es la de Cael que dice que da hambre? La voy a buscar. Mirá. Sí. Ahí está chupando un jugo. ¿Puedes imitarle a tu cú, a ver? A Brad Pitt. No, no lo podías jamás. Ahí come. Ahí sigue comiendo. Siempre, en toda la película. Ay, Dios mío. Sí. Mirá que bien come. Mirá que bien come. El yogur. Mirá que bien come yogur, boludo. No sé si es un yogur. Sí, es un rico yogur. Es el que tiene pedacitos de... ¡Yogurtero! Con shot de frutas. Ya me vas a una compañía de yogur. ¿Sabes cuál otra? La de las pastas del padrino. Mirá, sigue. Que van cortando el ajito y todo. Sigue comiendo. Sigue comiendo. Mirá, tiene un muy buen comer. Es como Ana. Mirá. Sigue comiendo, Ana. Sigue comiendo. Es una fortaleza que tiene el chabón al momento de castear. Sí. Mirá. Hay que saber comer bien, boludo. Viste lo que era yo comiendo recién feliz. Sí, no, te quedaba acá la sabor a todo eso. Mirá, dice Pepe, en México la torta de milanesa, entre paréntesis, sándwich de milanga. ¿Sí? Lleva frijoles, milanesa, queso, cebolla, jitomate, aguacate, chiles en vinagre, mayonesa y se hace en bolillo hotelera. Bolillo hotelera es parecido al pan que mostraste, al pan sándwichero. Es un pan grandote así, como un francés, pero más gordito, más infladito. Había unas tortas muy buenas cerca de la secundaria de la que yo iba, que eran tortas del toro. Tortas es las sándwiches, ¿no? Las sándwiches, sí. Las del toro eran así, llevaba todo. Frijoles, queso. Lleva de toro. Lleva de toro. Y después estaban las del huevo, también. Era un quiosquito chiquitito, así como un huevito. Y hacían unas tortas que era impresionante. Mirá qué bien, qué bien que tomás agua. Me gusta el... No, no. Riquitiqui. No, eso no. ¿Sabés que me quedé pensando con el tópico este de Feli, de películas que te dan hambre? Hay una escena de Amores Perro, película de Gael García Bernal, que se pone a comer arroz con huevo frito. Sí, arroz con huevo ahí en la casa. Boludo, posta. No me acuerdo. Me hice... Buena peli. Bueno, ¿sabés cuál? El viaje de Chihiro. No la vi. Toda la primera parte que entran y comen y ves los vahos que salen y el vaporcito. Todas las películas de Estudio Ghibli tienen escenas de comidas que son muy atractivas. Bueno, volvamos a las cosas que hacemos solos, que nos quedó ya... Sí, comer. Cuando arrancamos. Comer solo es lindo. Yo salgo a comer sola. No solo salir, cocinarte rico para vos solo en tu casa, sentarte y decir... Alguien que lo diga. Qué bien que me cociné a mí mismo, cómo me quiero, boludo. Alto bajón. Acá pregunta, Nico, ¿dónde vamos cuando queremos estar solos? Al baño. Al baño, al baño, real. Padres. Los padres. Son re padres. Yo me voy al parque, boludo, claro. ¿Vos te vas al parque? Yo me voy al parque con el perro. Ah, estaba con el perro al parque. Sí, me voy con el perro al parque. Sí, es una buena actividad para ser solo, es verdad. Sí, sí, sí. ¿Sola? Pero cocinar también, porque no le tenés que explicar nada a nadie. Cocinar es muy bueno. Y después está la... Pero pará, tengo un piqui ahí. Cocina solo. Guarda con ese cuchillo. ¿Tú deja el cuchillo en papel? No, 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 no. Clavado en el pie. Que no venga este bombero a rescatarme, boludo, por favor. Yo no tengo problema con el perro. Yo no tengo parking. Soy un ninja. Qué chiquito, culiá. Decías. Oí, te decía, ¿qué otra actividad? Dejar cuchillo en paz. Yo te estaba con Sabri comiendo y me dice, bueno, ¿qué haces? Porque todo el tiempo estoy con cuchillos, cosas en los restaurantes. No puedo no tener algo en las manos. Al limitario, las pelotitas y las cositas. No, pregunto, ¿qué otra actividad le sumás al cocinar? Te abrí un vinito, una birrita, le ponés musiquita. Le ponés musiquita. O no sé, o te ponés algo para ver. Viste que hay gente que cocina mirando una peli, una serie. ¿Qué otra le metés ahí? No, musiquita seguro. Yo lo puedo decir acá igual. No sé, no sé. ¿Qué se puede decir de todo? A mí me pasa algo muy particular. Atención. Pero muy particular. Atención, yo esa cara de viejo lo conozco. ¿Podés hablar, pero masticando, entendés, y que se vea? Se viene una. Me pasa que cuando revuelvo cosas, tipo cuando revuelvo un puré o cuando revuelvo una sopa, me caliento. Mira, porque es satisfactorio. No sé, hay algo de la comida. Traigamos cosas para revolver. El miércoles que viene revolvemos un guiso acá. Número desconocido. Te llaman, Germán. Me están llamando. Atendí, atendí. Atiendo. Atendí, atendí. Hola. ¿Aló? ¿Hola? Hola. A ver, poné un altavoz. Está, está. ¿Hola? ¿Altavoz? Ahí está. ¿Hola? ¿Hola? Hola, hola. ¿Me escucha bien? Sí. ¿Quién habla? ¿Qué tal? Soy Mariana. Me comunico desde la compañía, claro. Pip. ¡No! ¡No se empezó! No se hace eso. No, le tienen los huevos llenos. Mariana, no. Siempre me quieren hacer cambiarla. Escúchame. Yo le quería hacer preguntas. ¿Sabés qué le digo? Escúchame. No. Me pone de mal humor. No me jodan con esto. Yo también, ¿eh? No me jodan con esto. Me llaman todo el tiempo para cambiar la línea. Le digo, la tengo de canje. ¿Y estás seguro que quiere? ¿Me das algo mejor que no pagar la línea? Claro, claro. ¿Qué es la línea de canje? ¿Qué es la línea de canje? Yo sabés que les digo, mi amor, yo sabés... ¡Pagá algo, hijo de puta! No pagás las entradas. Yo les digo, mi amor, yo ya sé que vos estás trabajando y estás laburando. Lo entiendo. Mi amor, me decís. Entiendo tu posición. Le digo, pero por favor, sacá... Fíjate ahora la lista de los teléfonos. Bórralo. Sácalo. No me llames nunca más. Porque me llamás siempre en los horarios menos indicados. Así que, por favor, te pido encarecidamente. Me río, leo un chiste y no me llamo más. Perdón. ¿Querían hacer contenido de esto? Sí, yo quería hacer preguntas. No, no. Sí. Yo tenía preguntas. ¿Qué le ibas a preguntar? No, había un montón de cosas. Capaz que tiene un montón de ofertas. ¿Viste qué es? ¿Qué es eso? No, boludo. ¡No! Con la manita aquí, con la manita allá. Qué peliculón, boludo. Qué peliculón, qué peliculón. Después está la otra, que es... ¿Qué cosas que normalmente uno hace? Ahí viene. Solo. Sí. Que te gusta hacerlas acompañado. Hacer la caca. Sí. No, me muero. Pero hay gente que sí, ¿eh? Hay gente que se charla cagando. ¿Me acompañas a cagar? ¿Te imaginas? Yo soy muy ruidoso, no podría hablar con alguien. Ahí va queriendo. Viene bien para después del sándwich, tal, la de estas categorías. ¿Alguien quiere más? ¿Sabés qué lindo también solo? Viajar o manejar en ruta solo. Hermoso. Manejar en ruta solo o viajar o hacerte un viaje solo. Sí, pero el mate. ¿Qué? ¿Te se va a vos el mate? No, ¿cómo vas a ser? Nunca manejaste con la rodilla, me está cargando. Sí, pero no es recomendable. Ah, no, no, manejando el mate, decís. Ya, pero digo, está bueno. En un viaje, en un viaje. Por eso tenemos la tasa de accidente por mortalidad. Está. Gente como vos. No, no, está el mate listo. El que no va. Es verdad. No, piloteando con la rodilla. Con la rodilla, pero muchas veces. Viajar solo cuando uno está en pareja, cada tanto, está bueno porque es como que descubrir un mundo. Me parece que querés separar, Gillo. No, ¿cómo me voy a querer separar? Pero me fui de viaje estando en pareja y es como otro mundo, es tremendo. Tus tiempos. Claro, es como que no jodés a nadie. O sea, no jodés a nadie. A él me pasó a irme de viaje y dije, güey, güey. Y nadie te jode a vos. Yo le extrañaba a mi novia, pero claro, no le tenés que explicar a nadie nada. Quiero a conocer esta montaña, boludo. O sea, me agarrás una agüita. Un beso para tu novia. No se va sola ahora con las amigas de viaje. No se va sola, se va con las amigas. ¿Dónde se va? Al Chaltén. Alta tasa de infidelidad en el Chaltén. Sí, ¿no? El Chaltén es re... Que no me digan en la esquina. El venado, el venado. Que eso a mí me fortifica. El venado, el venado. Bueno, bueno, bueno. El venado tuerto es bueno para comer tacos ahí para mi amigo de México. El venado... El venado tuerto. El venado viudo, perdón. Ah, venado tuerto es que es un hombre particular, ¿no? Raro. En la localidad, el venado tuerto. Sí, hay muchos lugares con vaca muerta, venado tuerto. Escuchá, vaca muerta, te digo lo siguiente. Vaca muerta es lo que estamos comiendo. Sí. Sí, que él no come. Vos no dijiste que haces solo. ¿Qué te gusta hacer solo? Carpintería. Carpintería o sí, solo. No se puede carpinteriar de dos. ¿Alguien te quiere acompañar igual a la carpintería? Nadie, nadie. A mí me pasa, yo tengo un padre carpintero. Claro. Que seguro va a escribir. Eh, somos colegas con Eduardo. Claro, papá. Vos sos el hijo que siempre quise tener. Y yo le escapaba. Nadie quería ir a la carpintería. Y ves un lugar particular. Es particular. Nunca estás limpio. Jamás estás limpio. Todo lo que entre a tu cuerpo, todo lo que ingieras, ya sabés qué viene con la serrín. Sí o sí. O sea, es un hecho. O no sé, o lo que tomes va a tener serrín. Por más cuidadoso que sea, cuidadosa que sea. O sea, porque la onda, sí, decime. No, que tu carpintería. Yo fui a la carpintería del Tuco y les quiero decir una cosa. O sea, es mejor caminar por un campo minado. No voy a decir ningún país por duda. No, no seas boludo. Que ir a la carpintería del Tuco. O sea, tenés que esquivar objetos con los que te podés amputar una pierna. Directamente, sí. Es correcto el libro de amputación. Pero fuera de joda. O no sé si el chabón es muy desordenado. Yo creo que te está haciendo una guerra silenciosa. Sí. Yo me estoy pintando a los labios. No, ya sabemos. Ah, bueno. ¿Vos tenés alguna anécdota carpintera? Sí, tengo una que una vez martillé tanto, tan fuerte, que no sé cómo quedamos. Clavándome la mina. Sabes el acerrín que me metí. ¿Como el teléfono de Germán? Acerrín. Es un lugar para ser solos, sí. Igual los invito. Sí. Vieja, vos también. Estás invitado, viejo. A venir a la carpintería. Yo me recopo la carpintería. Venite. Diem minutos te copa. Mi viejo va. Mi viejo. Sí, tu viejo sí. Yo ni en pedo. No, yo tengo muchos problemas psicológicos con la carpintería. Yo admiro muchísimo a la gente que puede crear cosas. Sí, no, es espectacular. Esto de dónde piensas que salió. ¿En serio? Muy bien. ¿Ese fuiste vos? ¿Te lo hice yo? Es muy parecido a uno que yo te pedí hace como dos años que nunca me hiciste. Te falta una planta ahí, boludo. ¿Una planta? Para mí te falta una planta. Algo verde. Te falta algo verde para mí. Buscátelo. El lunes traemos algo verde. Yo traigo una planta del miércoles, ¿eh? Poné una lechuga. Ahí hay lechuga. Porque los potos ahí crecen re bien. Mirá, acá tenés. Sí, yo va a ver plantas. Va a buscar. No, no. Sí, yo tiene mano verde que él elija. ¿Qué él elija? Ponéle la lechuga atrás. ¿Qué él elija? Bueno, si dice que hace falta algo verde, algo verde. Sí, como potos que cuelguen desde arriba. Me gusta mucho, Tucu, que por ahí vos sabés hacer... No, no, ese fleje tiene que volar. Lo vamos a sacar para que empate con el resto. Me gustan mucho esos videos de encastres de madera. Encastres milenarios. Claro, eso. Que no es con clavo. Ahí va, mirá. Es muy raro lo que está pasando ahora en este momento. No, por acá adelante tiene que ir. Están cortando el pelo a Charlie en vivo. Es tremendo esto. Sacá el fleje. Es verdad, están cortando el pelo. ¿Esta va a ser la planta? Quiero proponer un proyecto. El lunes no puedo. A ver. Yo lo que veo es una planta que le falta claramente agua. Nunca fue regada en su vida. Es virgen de riego. Claro. Es muy fea la maceta. La viene bancando bien. Está jodida la hoja, pero quiero que este grupo se encargue de cuidar una planta. Tenemos que ser capaces de recuperar esto y de mejorarlo. Ok, como el tamagotchi. Bueno, arranquemos ya. Reguémosla. No, pero... Va a chorrer, va a chorrer. Igual. No, pero esperá, esperá. Tampoco quememos toda la mesa eléctrica que hay. Ahí, ahí. Ahí regala un poquito. No, sepamos qué tipo de agua usa esa planta, si le va la luz. ¿Qué planta es? ¿Qué tipo de agua usa? Esa es un potu. ¿Qué cantidad que se hace? Yo ya sé qué es eso. Eso es un palo de azúcar o algo parecido. El nombre es ese. Y no necesita luz de sol. Puede crecer con luz natural. O sea, con la luz dentro de la casa. Sí, hay que regarla bastante, pero el riego es cada 10 días. No sabían que sabía tanto de plantas. Nunca fueron a mi casa que está llena de plantas. La cancharana, entre paréntesis, el polvo es afrodisíaco, dice tu papá. Ah, mirá. La cancharana. ¿Qué polvo? Che, yo voy a... Perdón, ¿eh? No sé, mi papá. No, la voy a regar, boludo. No podés regarla porque tiene tres ejercicios. Perdón, cuando tus papás te hablan de cosas afrodisíacas. Sí, sí, no me hables. Es una situación particular. Escuchame, si vos decís, yo soy muy literal, si vos decís, a esto hay que cuidarlo, hay que cambiarle la vida, no fue regada nunca, yo la riego. No. Pero va a chorrear, va a chorrear, amigo. Va a explotar en vivo todo. Ahí nomás. Está bueno. Ahí está, ahí está. Pero después no le pasa ni el agua al tan seca que está. No hay que ahogarlas. Está bueno hacerse cargo de cosas como grupo. Y esa que está medio quemada. ¿Sabés qué? Mirá, ahora que lo veo parece el mate de Chillo. ¿Qué decís? La hojita que está medio quemada abre. ¿Está? No, la del otro lado. ¿Esta? No. Sí, bueno, igual esa que ibas a sacar. Germán Tarahui, boludo. Tranquilo, Chillo. Ya, boludo. Me tiene que ir. Se enoja, se enoja porque le toco la fibra sensible. Esto no baja. No, porque estaba seco, papu. Dejalo, dejalo. Hacele con el cuchillo. Hacele con el cuchillo. Sí, es buena. Dejalo allá atrás. Remove la tierra. ¿Lo puede dejar ahí atrás? Hay que revivirla, ¿no? No, es eso. Necesita RCP de planta. Es de a poco, no puede. Ahí, como para que entre. Está dura esa tierra. Ah, eso, chicos. ¿Estás para hacerte cargo de una planta, vos? A la cama. No, ¿sabes qué yo...? Vos decís llevármela a mi casa y cuidármela ni el pedo. No, para hacerte cargo y hacer un seguimiento de la planta. Vos lo propusiste. Yo creo que te la tenés que llevar vos. No. No, él, él. Me siento como en el colegio. Es la primera planta de... Está chorreando. Ahora le toca a Germán llevarse el hurón. No. Tenía que cuidar el hurón. ¿Cómo le avisan que esto chorrea por abajo? ¿Eh? ¿Cómo le avisan que esto chorrea por abajo? Dijo Ana. Te dijimos como 14 veces que chorrea por abajo. Mucho papel, mucho, mucho. No, no. Está gastando mucho papel. Es mucho papel. Toma tu... Agarrá papel. ¿Vos sos el que ahorra el papel? Sí, yo... Ah, yo no. Yo re desperdí ese papel. Es una bufanda. Soy cacho rubio soy. Ah. Esa imagen de cacho rubio. Soy cacho rubio en los montipiernos. O el papa, puede ser como el papa. Sí, mirá qué es esto. Encanta estar disfrazado de cacho rubio. Me gusta porque este programa se va llenando de cosas. ¿Te aprendes de una planta acá? No, pero yo la planta... Ahí está cacho rubio, mirá. Soy cacho rubio. Cacho blon para la gente que viene de Estados Unidos. Es un buen outfit para Halloween que se viene ahora. Sí. La semana que viene... No vengas, no lo digas, no lo propongas. ¿Qué pasa? Venimos disfrazados porque es Halloween. Me gusta. Me gusta venir disfrazados. Se quiere matar, Felipe. Se va a estar tenés que disfrazados. Me gusta eso, eh. Me gusta venir disfrazados. Yo no voy a venir disfrazados. Vos decís, Gillo, entonces que... Yo vivo, Gillo, vos sos reortiva. Tenés que venir disfrazados vos mismo. Yo no voy a venir disfrazados. No, me falta ese respeto. Pará, no podemos disfrazar de alguien del equipo, ¿entendés? Nos podemos disfrazar cada uno de cada uno de... Es muy bueno lo que dijiste. Voy a copiar la foto de Cacho Rubio. Gillo se tiene que vestir de mí. Pará. ¿Te puedo hacer algo? Yo lo que necesito. Pará, con esto, con esto. Acá, rojo. El moño es este. El moño, el moño. Este es el moño. Ahí está, mirá, bro. Pero para que sea rojito. Vístanme de Cacho Rubio. No, es negro también, pero bueno. Es lo que hay. Ay, no sé cómo salir de la... Parecés un capellán, boludo. Director de arte no sos tripa, ¿no? Es raro lo que le pusiste en el cuello. Lo resolviste muy bien, amigo. Sácatelo del cuello. Bien resuelto, maestro. Soy un Cacho Rubio, pero morocho, digamos. Sí, Cacho Morocho. Cacho Morocho. Todo disfrazado del tuco, dice Juan Milestone. No. Para... No, pero podríamos alternar personajes. Podríamos. No estaría mal. ¿Cómo harías el disfraz del tuco? Yo me disfrazo de tripa. No, barba. Me gusta. Me gusta. ¿Cómo te disfrazás del tuco? No, tenés que... Barba. Barba, te pones... Barba, coba. Todo lo que tenga mucho color y no combine, te lo pones. Agarrás una mochila. Y acerrín. Agarrás una mochila, cerrás los ojos y todo lo que agarrás lo tirás adentro de esa mochila. Y una soga con mucho nudo. Claro. Y venís. O sea, una moto y si no tienes una camioneta con caja y también lo mismo. O sea, todo lo que vayas a encontrar en la calle lo tirás. Ahí entiendo. O una remera que diga ajo, no. Claro. Yo encontré una revista en la calle. Agarrás tu celular y le escupís la cámara y empezás a grabar videos con la cámara. Ahí está, mirá la cámara sucia. Mirá, tú, con papá. Cuidado. ¿Qué haces, Paco Rabán? Cuidado. Papá. Cuidado que me pongo en cuero. ¿Qué es tu mirada? Es la mirada 3. La mirada 3. Esa. No, me gusta. No, no, íbamos a decir lo mismo. No, yo le quiero preguntar. ¿Estabas en tu prime ahí? ¿Ese fue tu prime? Viste que hoy se usa mucho. Físicamente, digo. Sí. Que hay un momento en la carrera de uno. Creo que ese fue un gran momento, sí. Sí, amigo, mirá. Sí, estaba todo, estaba ahí celado. ¿Cómo nos cagamos de frío en esas fotos? Uy, qué frío que hacía. Dios, qué lida. El tuco, ahí en esas fotos estás con músculos que yo no sabía que existían. ¿En cuánto te podés poner así? Dos meses. ¿Dos meses necesitas un ser humano? O sea, tu cuerpo, en realidad, para... Tu cuerpo. En dos meses. Si hay un premio, por medio, yo lo hago. Tengo que trabajar como ninja, ¿no? Qué bien. ¿Quién pudiera, amigo? Un sandwich de milanesa. Tremendo. Mucho... Nunca vi a tantas mujeres volverse tan locas por ahí en sex como con vos, amigo. El sex era tremendo. Tremendo lo que pasaba con el tuco. Era diver. Muy. Era diver. Cuando aparecía el elefante era tremendo. Ah, en un momento era un sandungueo, mazongueo. Sí. Que estuvo, estaba muy hermosa. Y Diego Ramos gritando. Tocu. Tocu. Qué divertido que fue. Lo hemos pasado bien. Sabías que el tuco se pedía dos tragos. Uno para él y otro para el elefante. Pa' trompe. Pa' trompe. Porque estaba sediento. ¿Iba en pareja la gente ahí? Sí, mucho. Mucho, mucho. Iba en pareja. ¿Ustedes identificaban a la que estaba en pareja o a la que no estaba en pareja? Porque me imagino que podías hacer cosas con la que estaba en pareja. Se notaba mucho. Pero había dos tipos de pareja. La pareja que se ponía celosa y se peleaba y se iban en la mitad del show. Pasaba. Pasaba. Re pasaba, claramente. Sí, porque nosotros íbamos al hueso directamente. Íbamos a las parejas, además. No es un hueso. Pareja que veíamos. Son parejas, claro. Pero pará. ¿Se iban? En serio, discutían y se iban. Había gente que discutían y se iban. O estaban re tensos, los veías así. Que ni se tocaban. Y otros que ya estaban por abajo de la mesa. Re contra calientes. Re joteado. ¿Pero qué pensaron que iban a verlo a Fer Sanjiao a la plaza? Totalmente. No, bueno, no sé. Porque por ahí había una previa y salían las pibas. O los pibes a la previa y empezaban a tocar a alguien en la mesa o algo. Y se picaba todo. Una vez. Oh, no, eh. Y había pareja que se recopaba. O que viniera Noe, Marzol y estuviera con el chabón. Escucha esta aneda de sex. Que no sé si se acuerdan ustedes. Creo que sí. A ver. Había un señor que iba solo. Sí. Sí, iba siempre solo, siempre solo. Y te miraba así. Hijo putero. No. No. Tranquilo. Más o menos. ¿Eso se escuchó? No. ¿Quién dijo eso? Puntero, dijiste. Puntero. Era un puntero. Era puntero. Era puntero. Chicos. Era puntero. Se va a vomitar el chillo. Escupe el mate. En la planta, en la planta. En la planta, en la planta. Tragala, tragala. En la planta. Tragala como en sex. Lo peor de todo es que debe ser uno de los que está escuchando. Lo peor de todo es que debe ser uno de los que está escuchando. A mí me tiraron una vez un cuantos mensajes. Sí, sí, claro. Estaba la oferta. Un señor, un señor pelado. A la orden del día estaba. ¿Puedo preguntar cosas de eso? Sí, bancame que te cuento esta aneda, que es genial, y abrimos la conferencia de prensa. A ver. Este era uno clásico. Venía solo siempre y miraba. Y miraba, y miraba. Después nos enteramos, bueno, miraba. Un día, un día va y dice, yo le doy charla, ¿viste? Ahí miraba la barra, yo le doy charla. Dice, yo ahora voy a hacer algo. ¿Qué? Y me dice, ahora voy a hacer algo que va a estar bueno. Mirá. ¿Qué? En un momento sex. ¿El chabón? Sí. En un momento sex se convirtió en un boliche. O sea, en la mitad de la obra había un momento boliche que duraba 15, 20 minutos. Momento disco, sí. El momento disco, exacto. Bueno, en el momento disco, el chabón entra al baño, sale vestido de mujer, con una correa, se pone en cuatro patas, y le daba la correa, ¿se acuerdan de eso? Le daba la correa a la gente para que lo pasé. No. Está jodido. No se acuerdan de eso. ¿Vos te acordás, hijo de eso? No, no me acuerdo de eso. Y estuvo todo el momento disco, en cuatro patas, vestido de mujer, con un... Fantasía, doggie. Claro. Era un vestido largo así, y le daba la correa y le... ¡Paseame, guau! Yo me acuerdo un momento que... ¡Beludo! ¡Paseame! ¡Paseame, guau, guau! Exacto, eso pasaba. El momento que Muscari nos dijo, acá tienen que ladrar. Y fue... ¿Qué? Nos miramos entre todos y dijimos... ¡Guau! ¿Guau? ¡Guau, guau! Y entramos a ladrar. Hay momentos perros. Sí, momentos perros. O sea, ustedes durante el show... Pará, si a vos te dicen Muscari, tenés que ladrar. ¿Cómo ladrarías? ¿Cómo ladrarías? Sí, dale. No, dale. Hacés cuenta que estás casteando para ti. ¿Estás casteando para ti? Dale, ladrá, dale, gato. ¡Pumidando que te la tiraste! Y ahora ladrá a la concha de tu madre, Shisho. Tranquilo. No puede ponerse tan violento, chicos. ¿Cómo ladraría Shisho en sex? No, yo lo... Un poco me calenté, ¿eh? Un poco me calenté con el gruñido. Boludo, pero fue un poquito, fue la puntita y fue tremendo. Sí, el chavate lo da todo. Tiene un gran perro adentro. Había ladridos. Noelia Marzón ladraba raro. Caniche. ¿Cómo caniche? Caniche. No es Marzón. No es Marzón. No es Marzón. No es Marzón. ¿Vos ladrabas caniche? Sí, mal. Felipe, yo me acuerdo del ladrido de Felipe que era... ¿Cómo eras conocido? Me acuerdo, porque yo tenía la máscara. La máscara distorsionaba a mi ladrido. Es más fácil. Y a veces se hacía el boludo y no ladraba. Y no ladraba. No, yo re ladraba o le hablaba a Germán. Sí. Nosotros cantábamos canciones. Cantábamos canciones. Claro, básicamente Shisho y la gente que está mirando era un momento en el cual todos los que hacíamos sex nos convertíamos en perros. Ladrábamos. Y aullábamos. Había máscaras. Ah, y aullábamos. Y había tres con máscaras que se peleaban y qué sé yo. ¿Pero estaban parados o estaban en posición perro? Algunos en perro y otros... Y la gente pagaba la entrada por eso. ¿Cuál era la reacción del público? Por eso ya no estábamos. Era el momento que la gente tipo flasheaba y decía, ¿qué están haciendo? Aparte le ladrábamos al lado de la cara. Ah, ¿ustedes le ladrábamos al lado de la cara a la gente? Sí, sí. Había lamidas. Olfateábamos gente. Cerquita y la gente... Ay. Lo más raro que... Olíamos cola. Lo más raro... Yo te sigo, Shisho. El que le propusieron. ¿En sex? En sex. Así porque me imagino que... La gente o le veo la ola. No, no. Público que iba y los veía a ustedes en un rol que por ahí le calentaba, le gustaba. Que alguien dijo, che, ¿les pasó que al terminar la obra le dijeron... Ah, ¿de la gente o de Muscari? No, no, la gente, la gente, el público. Te dijo, vení tripa que estamos con cuatro amigas, no sé. Sí, no, siempre había cuatro amigas, cinco y... Propuestas varias. Sí. Bueno, pero ¿me pueden contar alguna propuesta? Digo, hay un país mirando. Siempre había. No, a mí uno me dijo, un señor alto, pelado, grande, me dijo cuánto me sale una noche con vos. Ay, la chica de fuego. Ahí está tú comineando. ¿Eh? ¿Lo pensaste? Ahí está nueve. Consulté en casa. Esa era la parte más hot. Ahí está Felipe. Ahí está Felipe. Torio estaba. Mis Bolivia. Mis Bolivia. Ahora está la Maggie Bravi, está embarazada, eso grande, la Maggie. Eso grande era Maggie. Bueno, era que ese fue el primer sex. El primer sex. El primer sex de todos fue. Ese era que íbamos por los cuartitos, sí. Claro, exacto. Sí pasaba algo mucho que a mí me daba, en un momento había días que yo ya me molestaba, ¿viste? Tercer función del sábado. Sí, fuerte. Mucha despedida de soltera. Sí. Sí. Y la tercera del sábado ya entraban descocadas. No, la tercera del sábado. Descocadas. Una vez una chica vomitó. ¿Una? ¿Una? Varias, pero vomitó en la mesa. O, por ejemplo, la veías ya entrar así y después ibas a la mesa como a ver y no estaba más. Y decías, ¿y la novia? En la puerta, la dejaban sola en la puerta. Sí, se fue, la dejaban. Pero pasaba mucho que ella claramente estaba de blanco, el resto de las novias vestidas de diablitas y la que... ¡Ella se casa! ¡Ella! ¡Se casa ella! Le digo, ¿cuál? ¿La que está vestida de novia? ¿Se casa? Pero vos ya estabas cruzado, ya venías cruzado. Ya venía de la tercera. Era de la tercera. No, y además no era solo la tercera. Era la tercera con mucha cosa encima. Claro. No, porque... ¡Háblala por vos! No, tenía la michelada, y tenía la chalalala, y tenía el chilito, y tenía la chacacheque. Yo compartía Camerín con Diego Ramos, no podía ingerir algo. Yo me bajé una botella de vodka en una función. Sí, me acuerdo, me acuerdo. Se fue vodka. Dobla. ¿Eso te lo enseñan en la Universidad de Arte Dramático? Eso te enseña la vida del rocker. En un momento, en la primera temporada, nos prohibieron el alcohol porque... Y pasa que nosotros también estábamos en un cumpleañito. Es que sí. Era de fiche. Ustedes eran al revés, puede ser. No necesitaban que se inhiban, sino al revés. Inhibirlos, porque eran un grupo. Inhibanlo a los pibes. Por eso recién preguntaste cuál fue lo más zarpado. Me parece que nosotros proponíamos cosas mucho más zarpadas que la gente nos venía a proponer. Bueno, mucha gente hablando de venir a hacer cosas solo, mucha gente yendo solo a sex. Sí. También. Sí. Y que ahí encontraba por ahí un vinculito. Un vinculito. Había un chat. Había un chat. Nunca mejor expresado. Sí, sí. Iban abriendo cosas así, pero bueno, sí. ¿Vos nunca fuiste, Gillo, a sex? ¿Por qué? Yo no fui a una... Cortiva. ¿Te consigo entrada? No, no conozco. Para mí porque se le frunció toda la cola. Para, para, para. ¿Puedo proponer algo? A ver. Cuando venga Fer, vamos todos a ver sex, pero todo este grupo. Sí. Y lo ponemos a Gillo vestido de novia. Y todos con el diablito. Y decimos, ¡él se caza! ¡Él se caza! ¡Él se caza! ¡Él que está vestido de novia! ¿Pero por qué yo, boludo de novia? ¿Por qué...? Porque nunca fuiste, querés virgarte. Porque sos el mismo que no. Yo fui un día, pero no a la obra. Había algo raro. Uh, ¿por qué te pusiste como E.T.? No. No, fui un día o no. ¿A dónde fuiste? ¿Te acuerdas que fui? A mi cumpleaños. Ah, a tu cumpleaños fui. Ah, a tu cumpleaños. Ah, fiel. ¿Y dónde fue el cumpleaños? ¿En Goriti? No, pero ahí estábamos todos. Ahí ya estaba peor todo. Ahí ya era un estrol. ¡El cumpleaños! ¡Uy! ¡No! ¿Tu cumpleaños qué fue? ¿No eran tres cumpleaños juntos? El de Marzol, el de Diego, el mío y el de... No, ahí está. No, no, no. Sí, sí, sí. Un quilombás. No, no, no. Tremendo. Bueno, pero van coir. No sé si es vestido de novia. No, bueno. Bueno, no he conocido a su actual pareja en sex. No he conocido a su... A Rami. A Rami. Padre de sus niñes. Ahí en sex. Yo no sabía. Sí. No sabía. ¿Vos también? Yo también. A la Sávila conocí en sex. Y en una época, Noe hacía una cosa medio desado conmigo, me agarraba y ella me daba chilos y llamaba a gente del público para que me pegaran. Y un par se recopaban, ¿viste? Yo te pegaba. Sí, sí. Me pegaban bastante fuerte. Un par se... Es lindo pegarte, Felipe. Sí. Noté eso, que hay mucha gente que se copa con golpearme. Con golpearte. Y yo jugaba a la de, ¡ay, sí, qué lindo! A mí no me gusta que me peguen. Yo le pegaba toda la noche, muy fuerte. Sí, fuerte le pegaba. ¿Vos me dabas con el chirlero? Era fuerte. Tengo más preguntas. Sí. A ver, dale. Famosas y los famosos que iban, ¿se cuidaban o no? ¿En qué sentido? No sé cómo era el tema de... No, porque el público me imagino que quería manotear al elefante. Sí, el elefante era manotear. Lo que pasa es que el elefante empezó a aparecer cuando ya la gente estaba sentada y no podía circular. Ah, claro. El problema era cuando la gente circulaba y estaba muy cerca de nosotros. Ahí sí había manoteadas. ¿Y ustedes veían a la famosa o el famoso que iba seguido? ¿Qué era el plan de todos los viernes? Mucho, mucho, no quiero decir mucho, pero bastante famoso, famosa, muy escabe. No, digamos, no. Muy escabe. Era, 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 era libre porque además no te dejaban usar teléfono. Entonces vos te desinhibías y no tenías un in-hill que te estaba grabando, pero en pedo tal. No había, no, se podía. ¿Trabajaba en América? No, 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 no voy a nombrar a nadie. No, pero podemos. Pero era un buen momento. Bueno, hace poquito hablé con Pablo Lutini. Sex se la sigue rompiendo. Sí, sí, la full. Pero vayamos y lo llevamos a Gillo. Sí. Yo quiero ir un día. ¿Tení más? Vamos, vamos. Sí. ¿Vamos juntos? Todos juntos. Yo no volví a Ginko, todos. No volví después de que terminé de hacer sex. ¿No fui más? Yo tampoco. Yo sí. Yo volví. Sí, yo me acuerdo. Sí, sí, sí. Qué despechados de mierda. Ahora hay gente que es por ahí que... No, pero no por despechados porque no se ve. No, no, no. Estoy haciendo teatros ahora. Claro. En sus días también. Pero dale, me gusta. Armamos con Gillo. Es un buen plan para este hermoso grupo humano. Hay que aceitar a Diego Ramos. Esa es la aposta de ahí. Es lograr agarrar una mesa y poder hacerle así para que veas que los abdominales están ahí. Sí. Escuchá, ¿estamos para cantar un temita? ¿Quién cantar una? Yo les quiero, ya que fueron ayer a ver Evanescence, digo, por ahí los engancho con ganas de hacer una de Evanescence y bajamos la milanga con un temita. ¿Qué opinas vos, Diego? Me gusta, me encanta. Aparte van a hacer un tema que a mí me fascina. ¿Cuál? Mucho. No sé cómo se llama. Bring Me to Life. Bring Me to Life. No, no vamos a hacer eso. Escuchá, pará. ¿Crees que acá acomodamos...? Yo tenía una púa acá. ¿No es la que tiene tripa en la mano? Te la fanó. Te busco una púa. ¿Esto? Había una púa acá, amigo. Sí, había una púa. La vida de la púa que desaparece, siempre desaparece. La púa desaparece. No, ¿cómo? Pero la púa no se puede perder. Siempre se pierde. Ah, ¿sí? Sí, la púa se pierde. Es algo de que se pierde siempre. Bueno. ¿Y que es difícil tocar sin púa? Yo no. No, pero bueno, para estas canciones es una buena. Se fue el túco a buscar la púa. ¿Cómo envidio que sepan tocar instrumentos, que canten, boludo? Nos envidías muchísimo. ¿No saben lo triste que es para el que no canta y no toca nada cuando ve gente tocar y cantar? ¿No? Espera que venga el túco, ¿no? No sé si vuelve. No, pero no podemos arrancar sin uno de los emblemas de este programa. ¿Pero fue a hacer caca? No, fue con la púa. No, fue con la púa. ¿Fuiste a hacer caca? ¿Qué tal? ¿Y la púa? No conseguí púa. Oh. Lo siento. No, pero pueden tocar sin púa. ¿Cómo es la onda? No sé, yo no sé nada de música. Sí, el rey podemos tocar. ¿No pueden usar una cosa de púa? Give me to life. Es difícil cantar como Amy, la puta madre. Es difícil cantar con gente que no toca la hidarra, ¿no? Básicamente. En el momento de... ¡Wake Vita! Que la rompen, ¿eh? No, de verdad, de verdad, muy bueno. Que canta, pero estás... No, Ana tiene una voz tremenda. El cantante del país. Me encanta tu color de voz, Ana. Y vos después bardeas ramen. Y bardeas, y bardeas. No, yo banco a ramen, me encanta la voz de Ana. Me encanta ella como vocalista, no como persona. Está ofendida porque no la vi. Es muy bajita. No, no, pero me encanta. No, de verdad, tiene una voz tremenda. El otro día tiene una polenta en el escenario increíble. Grabé un par de videos. Ah, y después dámelo. Que ramen. Sí, la verdad que estuvo re bonito de ramen. Che, pero hacen de este tema nada más tú. ¿Cómo? ¿Solo este tema hacen? Sí, hicimos solo este tema porque... Porque el otro es muy agudo. ¿Quieren que hagamos algo más musical también? A ver, es muy lindo. Siempre bien recibido el arte musical de ustedes. Me gusta, me gusta el arte. ¿Cuántas? ¿Mil veces? No, porque tengo que ver las cosas. ¿Qué cosas? Hacelo. ¿Cómo se llaman? Las notas. Las notas, viste. Hacelo. Me gustaría tener tres manos como vos. ¿Qué? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Te ayudo de alguna manera? No sé qué decirte, qué hacer. ¿Te acordás esta algo? Un pedacito. A ver. No, qué vergüenza. Porque ya estoy en una edad que se ve que el llanto... ¿Qué? Como el pizza. Vale todo. Y da un pañal plenitud, pero para llanto. No, boludo. Llanto, vergüenza. Menos mal que estaba arriba de todo. Nadie me veía. Pero es que 20 años. Bueno, yo tenía 20 años. 2000. Esto salió más o menos 2001, 2000, 2000. Era tremendo. Buen año, 2001. Sí, tremendo. Hay un olor a 2001. Sí, por eso. Llorá. La nostalgia. ¿Qué olor a 2001, boludo? Se cortó. No, no, no. Sí. A ver un poco, a ver cómo está la glucemia. No, está bien, está bien. Igual debe tener un hospital en la mochila. Sí. Tiene un anticoagulante tiene. Tiene un farmacéutico adentro. Sale así. Ricardo se llama. ¿Qué tal? No quisiera. ¿Viste? Recién cuando te fuiste le dije que es la impotencia que te da ver tipos que canten, que toquen instrumentos musicales y vos no podés hacer nada, boludo. Pero a ver, hagamos una prueba de si podrían cantar o no. No, no. Dale, dale, vamos. Vamos a tocar algo. Una que sepan todos. No, no me animo, no me animo. La de Rodrigo, que te la sabés. Podrían, pará, sí podrían. Es distinto a cantar. Yo te tiro, yo te tiro, por ejemplo. No, no. Podés hacer eso. No, no. No, no, no. Nos probemos, boludo. Dale, yo. Pero ponele aire. La, 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 la. Mucho más grave. ¿Está bien vos? Yo canto. ¿Tenés bueno grave? Yo por favor. Se demora el viejo. No puedo el viejo. Vos por cómo hablás, cantás más grave. Yo canto más tipo Residente, rap, reggaetón. A ver, cantate uno de Residente. No, no, pero tengo que tener la pista. Cantate la de Wos. No, no, tengo que tener como la pista. Que saben todo. Esperá, no sé porque tengo una guitarra. Pero a ver, hace esto. ¿Vas a tocar la guitarra? No, yo soy más arriba ¿Más qué? ¿Más arriba? Claro, es como... Más arriba Pero mantener, yo quiero saber si podés mantener la nota Te puedo tirar un rap bruto yo de recibido Pero no quiero, rapea, rapea a cualquiera Eso ¿Entendés? Cantar, no, canta cualquiera Rapea, rapea a cualquiera Porque es hablar, es ritmo Está entrando de manero a las pilas Mi amigo G, Sony está mirando No, pará, che, yo saco el viernes Eminem dice que sí Escuchame, el viernes Escuchame, que voy a decir una primicia Que ya se termina el programa El viernes, 20 de 10 Voy a sacar un feed con Ramen y G, Sony Aguante, Sony ¿En serio? ¿Lo entrevisté el otro día a G, Sony? Para vos que te burlaste Cuando quieran lo traemos a G, Sony Pasa que G, Sony tiene un contrato discográfico muy zarpado Así que no sé qué onda ¿Van, dale yo un mensaje? Ahí le mando un mensaje Che, no, pero yo quería saber si podías afinar Nada más No, 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 yo le meto más No, 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 cantar con cualquier nota Mantenerla, ¿entendés? Después eso es una secuencia de notas Soy más una onda de Yankee, Onomar, calle 13 A ver, a ver, pero cantá una No me gusta, ¿saben qué voy a decir? No me gusta la risa del tucu Se caga de risa Pará Pasa que vos te presentás como Soy más una onda de Yankee, Onomar, calle 13 No, pero mi amigo Me siento más cómodo cantando Da, di, yan, que Claro Suba el mago para que me cagas Prendan los motores A ver No, un atrévete, por ejemplo A ver, a ver A ver A ver Tenemos que cantar todos juntos Atrévete, dale Ay, como empieza el tucuete Atrévete, te Arrancamos Destápate Quítate el esmalte Deja de taparte Que nadie va a retratarte Levántate Ponte en hype Préndete, sácale chispa al estalte Préndete el fuego como un aikel Sacúdete sube como si fuera un wiper Que tú eres callejera Street Fighter Hello Deja el show Me corrigió Pero tienen que poner la vista Al fondo, boludo Muy bien Chillo, chillo, pará Muy bien Muy bien Muy bien esto Es que vos sos un grave tremendo Boludo, vos podés cantar Vos podés hacer beatbox Y él puede cantar Vos podés hacer Barry White Grave es mi caso Yo me sé otra De rap A ver El ritmo de la noche No, no, no Muy bueno, boludo Yo me sé Tendríamos que ¿Cómo se llama? ¿Acae? No El que rapeaba El otro va a poner a gozar Esa me sé Machito Ponce Machito Ponce Esa me sé Esa me sé Me sé el rap de Oye, pana Oye, brother Yo no caso Porque hablan de mi Pues soy bien hombre De nacimiento Machito es mi nombre Y tú Mujer Lo que tú dices No puedo entender Que yo no soy jinete Pa' tu montura Esa me un ojo De baja de la cintura Y verá No cuestión de talla Por importarte Que nunca me falla Y bien tú sabes Con esto a vestidores Subir el aplauso De todos los sectores Pues lo que llevo Lo llevo con altura Lo que tú hablas El Chaco Terapura El woman A ti es mi condición Lo que te falta Es un buen revolcón Pero a vos no Don't want a short Dick No es esa parte Escuchame Escuchame Tuku Mantuviste una tonalidad Y está bien O sea, puede cantar Puedes cantar Puedes cantar Chillo puede cantar Llamado de emergencia Por ejemplo Es un tema Que tiene como La concha de mi madre La quiere cantar La quiere cantar No, no, no No es la bardena Para, una cosa ¿Cuál es? Llamado de emergencia Gasolina No tenemos idea Vos necesitas esto Dame un segundo Necesitas el apoyo De les artistes Si no te apoyan Tus compañeros Compañeras artistas ¿Querés que te apoyen? Chillo No, no vas a encontrar El hueco para meter ¿En qué tonalidad Lo cantarías? A ver, cantala Veni sana Mi dolor Mi dolor Sácala 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 acá No, pero para fuera la voz Hago este llamado Para que tú vuelvas No ve que estoy sufriendo Es muy dura esta prueba Moribundo aquí Dime quién lo puede revivir Le pusieron rever Hay un hombre moribundo aquí Dime quién lo puede revivir Tú tienes la receta La fórmula secreta Para poner en ritmo mi corazón No existe medicina Doctor en mi apirina Para el dolor que siente mi corazón Rápido ahí, rapiazo Y, seis, siete, y Casi no siento mi palpito Arreglate que tenga la paramédico Necesito que me den un electroshock ¡Ey! Muy bien, chicho Crudo Pará, pará ¿Puedo proponer algo? ¿Qué haces estremeando? Sí Un día que hagamos un karaoke Me encanta ¿Puede hacer un karaoke? No, no me siento como ¿O no se puede poner música? Por las pistas tenemos problemas, ¿no? Pero bueno Tocamos temas fáciles Y hacemos karaoke Para nosotros ¿Podemos elegir con el duku Que somos los malos cantando? Escuchame Te quiero decir una cosa Podés cantar No, no puedo cantar Tenés el shate Del que no sabe cantar Que es home Y tiene como esa cosita Pero lo podemos No, pero me siento más cómodo Con Copiando ¿Vos copiás? No, con un rap bruto, por ejemplo ¿Qué rap bruto? A veces le meto tan rápido Que el alfabeto No, lo veo Lo del malanteo Lo hago feteo Como novela de vuelo Pero ve que mantenés una tonalidad Podés cantar En un cante, viste De mala barista Todo un artista Como Michael Jackson Hacemos un walk up Por la pista No hay que resistir El residente Se va el fail Se cagan de risa No, no vengo más Ah, callate Vos no mardeaste No mardeaste No mardeaste todo Al principio del show No, Chillo No sabía, boludo Marc Anthony Y Celine Dion, boludo No mardeaste todo Al principio del show Grita el viejo Chillo Estás muy bien, eh Sacado el viejo Ah, va a mardeaste Yo te banco, Chillo Chillo, boludo No sabía que sabías cantar No, no sé cantar, boludo Me gusta cantar No, te lo estás diciendo No podés cantar Podés cantar Que sepas cantar Es otra cosa Claro Digo, podés cantar Se hay que entrenar Lo podés trabajar Lo podés entrenar Y vos también, eh Se hay que cantar y cantar Vos tenés unos graves Sí, papá Mirá si somos los próximos tequis, boludo No sé Los tequis están vivos Viva Jujuy Viva la luna Viva la luna Viva la luna Sí, tengo que traer amigos músicos Viste que yo tengo un montón De amigos músicos Para traer Sí, 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 lo hablamos Vamos a traer un día Yo tengo muchos amigos rockola Por ejemplo Claro, que saben todos los temas Que saben cualquier tema Pero son del palo Del palo de la música Está el palo, está la tinta Entonces va a traer el piano O la guitarra Y le decimos tal tema Pum, y arranca Pa, 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 pa Eso es lo que necesitamos un día Y claro Por favor, lo hacemos acá en el patio Si querés Lo hacemos O lo hacemos acá adentro Si querés Acá, traemos a mi pianista amigo Sí Uno de los tantos Que se sabe todos los temas Pero todo Eso es buenísimo Vos le podés decir cualquier tema Y el chabón Sale con el Viste que hay un bar Hay un bar así que se llama ¿Cómo se llama? Creo que está en Nueva York O algo Es un karaoke El Stardust No, es un karaoke con piano Es un piano bar Y de hecho es un piano Que la cola del piano Es toda la barra Entonces la gente está tomando algo ahí Y hay un chabón que toca Que es una pianola el chabón Y vos le decís Tal tema Y el chabón toca Y vos cantás Con él Eso Es un piano Me gusta Me gusta la versión Los tres tenores Claro Hermoso Muy de comedia musical Te mandan mensajes a vos A ver Tuku Amo tu voz Dale rapear con esos graves Dice Florencia Moro En el chat de YouTube Pero para, 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 para Para que sepan Los que están escuchando Rapear no es cantar Punto ¿No? Vamos a eso Yo estoy hablando Yo estoy hablando De que ustedes pueden cantar Rapear podemos todo No, todo No, yo no puedo rapear Yo tampoco Soy malísima rapeando Intentalo Me pedís que haga una rima Así de rima No, pero para, para Eso es práctica Imagínense mi dislexia haciendo rima Es una cosa Pero me gusta la rapera disléxica Es un estilo Soy una rapera disléxica Te voy a decir una costra porosa Así como me ves Soy hermosa Yo compro Compro a la rapera disléxica Muy bueno El rapero disléxico Dislicencia No te pongas mal Rapear puede cualquiera Y está bien Porque lo practicas Es como Deféndete Claro Es como Deféndete si querés Jugar al ping pong No sé jugar al ping pong Pero practicas Jugás ¿Entendés? Ahora jugar al tenis Es un poquito más difícil ¿Entendés? Pero también practicas Deféndete Pero practicas y sales Hay cada gir jugando al tenis Si no juegas al padre Yo quiero decir lo siguiente No te deje vapulear No, no, no Me gustaría un careo En algún momento Entre los artistas De esta mesa Sí Y gente que haga freestyle Por ejemplo Me encantaría Porque en esta hermosa señal Que es HSM Hello Latam Hay mucho Ahí está el querido Santi Lotti Santi Lotti Santi Lotti Y pasa mucho certito O sea que me gusta Así como alguna vez Charloteando Claro, charloteando Como alguna vez Se cusé junto a un payador Y un rapero Que tiraba Uno que tiraba freestyle ¿Podemos hacer nosotros Entre... Me gusta Sí ¿Cuándo viene Lotti? Ay no, me voy a morir Y hablemos No, pero está bien Escuchame Lo que voy es esto Los pibes Que rapean Y que hacen Todo esto Tienen mucha data Y eso se practica Ahora Si el que rapea No puede Tener una nota En el oído Como pasa con mucho No puede cantar Ahora, rapear puede cantar Cualquiera que no tiene música Propongo lo siguiente Bueno, Sony es uno De los más completos Porque se canta todo Y se rapea todo ¿Vos también? Y ganó Sí, pero Sony canta a level No te pongas mal Y ganó una de las batallas Más importantes de... Sí, ganador de la batalla De Gallo 2014 ¿Sabes a quién conozco yo? Puedo competir a España Al misionero El Micio El Micio ¿A vos que te gusta el rap? Sí Decí que está en Miami Porque si no lo llamo Y salimos en vivo Está con K Igual vos también Vos es muy bueno A mí me encantan Manero también Tiene un par de canciones Sí, pero Manero Nunca compitió igual No sabemos De sus atributos El Duki compitió Una cosa es rapear Y otra cosa es También saber hacer freestyle Hay gente que rapea Sobre algo que ya está escrito No necesariamente rapea Pero para mí Freestylear es un don Como cantar muy bien Claro, es una disciplina Eso sí Aprender Armar la rima Y el punchline Yo me gusta que tengamos De vecinos A gente que es de la escena Y que se pique Un poco acá Sí Porque aparte Vos dijiste Además Podemos picarla todos los días Vos dijiste que iba a venir Lourdes No la veo acá Para que se me ponga la altura Pero No, ¿entendés? Ya mensaje a Lourdes Yo toqué con ella El fin de Ah, bandana Esta vez no Te vas a poner Ey, esta vez No te vas a tu camino Que te da el destino Ey Rapeaba así, Manu No, no lo tengo Era uno el que rapeaba Era uno Le voy a mandar un mensaje a Lourdes En este momento Si contesta el toque Con eso cerramos Nosotros teníamos uno que decía ¿Cómo, cuándo, qué, qué cosa Cada quien que quiebra Cuál te va a aparecer El rap de la preposición ¿Qué, contra qué? ¿Rabísimo? Antes vamos a Cabecon Contra de Vamos, vamos ¿Qué querés que le diga? ¿Qué querés que le diga Lourdes? Que si va a venir Que ya tuvimos el fin de semana Ya ablandamos la situación Pero venimos a picar acá Hola Lourdes, corazón Estoy acá con todo el equipo ¿Lourdes era la que rapeaba? Tripa incluido ¿En bandana? Estoy hablando con Lourdes, eh Está hablando con Lourdes, Felipe Liza Liza rapeaba Pasa que Felipe no respeta A los otros grupos pop Claro Porque él estuvo en revuelto Estoy también con Felipe Colombo Que bueno, hay pica y todo No, Liza rapeaba Y acá Tripa se pregunta ¿Cuándo? ¿Cuándo vamos a venir acá A picantear la mesa? ¿Cuándo vas a venir a picantear la mesa? Dos ¿Te parece meter un reencuentro Bandana-Mambrú? Y ustedes son los representantes Membrana sería Membrana Membrana sería Membrana sería Bueno, nada corazón Te dejo un beso Y si me respondes ahora Lo paso al aire, beso Pará, y después como era Estaba Gamberro Gamberro Que era como Eran todas muchas versiones De lo mismo Pero Tratando de pilotearlo Para otros lados Gamberro Ni me acuerdo Quién es Gamberro Gamberro era el hermano de Pablo Con Pato Galmarini Que también grabó En el tributo a Rodrigo Ah, mirá Pato Jiménez No, Pato Jiménez Es el hermano De Susi De la SU Que él quería cobrar mucho Parece Parece que quería cobrar Mani-Mani Sí, era un poco Carolo Carolo Cassini Bueno, chiquis Estamos para irnos nosotros ¿Cómo la ven? Chau Hasta siempre Ojalá nos tengan De siempre La pasamos bomba Sí, métanle me gusta Ahí en YouTube Que nos sirve un montón A nosotros Gracias por estar ahí A todo el chat Les mando un beso grande A toda la gente Que estuvo girando por ahí Está el viejo de Vin saludando ¿Algo que chivear viejito? ¿De acá lo que queda? Sí, no vayan a Río Que es un boliche homofoico Ajá Porque nos echaron el otro día Por ser homosexuales Cuéntelo todo Acá Porque estaban buscando Gente más alta Así me dijo Él de la puerta Me dijo ¿Qué te pasa con nosotros, boludo? Disculpad Le digo ¿Por qué no encontramos Estamos buscando Gente más alta? Le digo ¿Qué es un casto? Vamos a ir a buscar No, bueno, nada Chivo, ¿qué pasa? Es que el viernes Sacamos el feed Con G-Sony Y Ramen Y así que estamos muy contentos Bien ahí Bien ahí Viejito querido Gracias Bueno, nos vemos La próxima ¿Les parece? ¿Les parece que te gustó El sanguja de Mila de Sabao, no? Te le dio, Lico ¿Un poquito puede ser? Un poquito Chau, amichis Nos vemos Bye, bye